Buenas tardes, y va a tener inicio el plenario del 24 de marzo del 2021, un plenario ordinario, y ha venido lo suficiente por comenzar a este pleno. El primer punto es la aprobación de los actos de sesión anteriores. ¿Alguien tiene que decir alguna cosita? Sí, si me lo permitís yo. Sí, adelante, me voy ya. No las hemos podido leer, yo hablo por mí. La de octubre, yo no tengo nada que decir, puesto que yo a ese pleno no asistí, pero la de noviembre se colgó anteayer, y la del pleno extraordinario no sé si está colgada porque no he podido verlo. No, no, eso no es carta. Las actas están colgadas desde el sábado, las dos. No, Carmen. Carmen, nos aparece una colgada de fecha 22 y la otra de fecha 23. Sí. No, es que están colgadas desde el fin de semana. Carmen, a mí me aparece con fecha 22, lunes. Eso nada. El acta está colgada desde el domingo. Otra cosa es que a lo mejor se haya hecho alguna rectificación y se modifica. Acta de noviembre, 22 del 3 del 21. Es que las modificaciones, cuando se hace alguna modificación o algún cambio, se pone la fecha del cambio y entonces a lo mejor se ha hecho alguna modificación en la redacción y por eso aparece posterior. Pero desde el sábado están colgadas las dos actas. Yo la vi el lunes, entonces si no os importa... No, porque tú te habrás metido el lunes a ver la convocatoria del pleno. Carmen, mira cuándo valide el pleno. Pues yo no lo sé, yo no me acuerdo cuándo lo validaste. Lo validé sábado. Bueno, el problema es que no lo habéis leído y supongo que queréis que se queden encima de la mesa. Sí, eso es lo que estoy pidiendo. Si no os importa que se queden encima de la mesa. De todas maneras, tú estás diciendo acerca del acta de noviembre, pero ¿está el acta de octubre? Yo la de octubre no tengo nada que decir, puesto que yo a ese pleno no asiste. Ya no estaba. No. ¿Alguien quiere decir algo de octubre? ¿Yolanda? No. No. ¿Pero el tema del acta de octubre también está el mismo problema de que no la habéis leído? ¿Cómo? Si en el acta de octubre tenéis el mismo problema de que no la habéis leído tampoco ni habéis podido revisarla. No, no. Begoña, bueno, se refiere a la de noviembre porque ya no estuvo, pero desde el grupo nos referimos a las dos, que se dejen las dos encima de la mesa. Pero la de octubre, ¿no la habéis leído tampoco, la de octubre? Pero sí, la de octubre fue al pleno de noviembre. Digo, de enero, perdona. De enero, Carmen, Carmen. Dejadme terminar, Begoña, no me has dejado terminar expresado. En enero no hubo pleno. ¿En enero no hubo pleno? No, desde noviembre no ha habido pleno. El último pleno fue en noviembre. Menos el extraordinario del otro día. El acta de octubre se llevó al pleno entonces de noviembre y se dejó encima de la mesa porque se transcribió literalmente el escrito que me dio Yolanda y al final dijisteis que se dejara encima de la mesa porque el escrito estaba transcrito literalmente y no se dijo literal. Y entonces lo que hemos hecho es escuchar la cinta y hemos grabado, hemos transcrito lo que Yolanda dijo. Pero todo lo demás no se ha modificado, está exactamente igual. Hay solamente un trocito que se ha modificado por lo que dijisteis. Pero ese acta la tenéis que tener ya leída. Pero de todas maneras, lo que digáis, a mí me da exactamente igual. Bueno, la de octubre hubo un párrafo en el que van parlar Yolanda y yo de que estaba mal transcrit. Sí, es verdad. Y me voy a sentar en Noe y lo van transcribir igual que me quedaron en el plenari anterior. Y ya se quedó encima de la mesa para probar. Y esa es la que se quedó, sí, sí, perdón. O sea, en octubre la que me queda que no me sea falta rectificar. Y luego rectificar, me voy a sentar personalmente en Noe para transcribirle un tal cual manquedad. O sea, que no tenéis... No se oye. Igual podemos aprobar a octubre. Bien, sí, sí. ¿Begonia? No, es que yo a ti te oigo fatal, ¿eh? No sé los demás. Sí, yo tengo problemas de conexión también, no se oye bien. Bueno, retomamos el tema. Entonces, vamos a ver. Begoña no estuvo en el pleno de octubre. Por lo tanto, los que estuvisteis en el pleno de octubre y dado que es un acta que viene del pleno de noviembre y que solamente tiene una rectificación, que es transcribir literalmente lo que tú dijiste, ¿se aprueba, no se aprueba, hay alguna modificación? Sí, sí, no hay ningún problema, Carmen. Claro, que se apruebe. Se aprueba, la damos por aprobada. Bueno, pues donen per aprobar el acta de octubre, ¿vale? ¿No os sentiu? Yo sí. Yo sí, yo sí. Yo también. Donen per aprobar el acta de octubre y la de novembre la dejé en Damón de la tabla, ¿no? De todas maneras, yo quiero deciros que las actas el sábado estaban colgadas las dos y que aunque ponga fecha del día 23, eso es que se hizo alguna rectificación en la redacción. Y entonces, cuando se rectifica algo del documento, automáticamente la fecha cambia. Pero eso hay que tener mucho cuidado, yo estamos acostumbrados porque eso es una mera referencia. No significa que ese sea el día real, pero las actas estaban colgadas el sábado. Vamos, doy fe de ello. Carmen, yo validé el pleno el sábado y no vi el acta, ninguna de las dos. ¿Te metiste adentro del pleno? Sí, claro. Porque validarlo no significa que tengas que meterte dentro, ¿eh? Y si no, me meto siempre para ver si están las actas. Bueno, pues bien. De todas maneras, vamos, aunque se colgaran el domingo, pero es que habéis tenido el lunes, martes y miércoles para leerlas. Pero bueno, si no habéis podido, no pasa nada. Se deja encima de la mesa, ¿no? Noviembre, sí. ¿Qué decís todos? Decir que decís. Que sí, que sí, que sí, que sí, que de acuerdo. Bueno, la de octubre aprobada, la de novembre es deixar damunt la taula. Me sentíu bé ahora, ¿no? Sí, sí, yo sí. Es que ha pillado una orientación diferente, me lo he de decir, si no. Passem al punto 2, que es el informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones comerciales del cuarto trimestre. Vale, voy a compartir pantalla. Así está, el informe de la tesorería de intervención sobre el tema del cumplimiento de los pagos. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, no tiene nada. Es simplemente dar cuenta al pleno del informe, no hay que adoptar acuerdo. Este informe lo que acredita es que, según la normativa, estamos cumpliendo los plazos del pago a proveedores. Es más, pagamos con 10 días, incluso ante la acción del plazo legalmente establecido. Nada. Simplemente es dar cuenta al pleno, no hay que decir nada más. De todas maneras, estáis viendo el informe, si tenéis algo que decir, porque el informe ha estado a vuestra disposición. Y nada. Lo de siempre, lo de todos los meses. Es el cuarto trimestre, ya se ha comunicado a Hacienda, y lo que pasa es que se tiene que dar cuenta en el pleno siguiente. Bueno, este punto, como sabéis, también es meramente informativo. Lo que podría haberse dado cuenta en informes de alcaldía, pero sabéis que siempre lo llevamos como un punto aparte por la importancia que tiene la liquidación del presupuesto. Y como la ley exige que cuando das cuenta de la liquidación del presupuesto, también se dé cuenta del resultado de las inversiones financieramente sostenibles, pues nada, se ha hecho un informe de los dos. O sea, un informe no, se da conocimiento del decreto de alcaldía. Como os dais cuenta, tenemos un resultado presupuestario bastante elevado de 300 y pico mil euros, 301 mil euros, a diferencia del año pasado, que os acordáis que era negativo. Y además tenemos un remanente de tesorería para gastos generales de 230 mil 900 con 15 euros. Deciros que, a pesar de que tanto en el año 2020 como en el 2021, sabéis, porque ha sido muy publicitado, se han suspendido las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, deuda. Pues yo he calculado los, bueno, pues el resultado de esas reglas fiscales y se cumplen todas. Hay estabilidad presupuestaria, se cumple regla de gasto, se cumple con la estabilidad financiera y, bueno, pues en principio es muy positivo el resultado de este año. Y pasemos a lo de inversiones financieramente sostenibles. Bueno, es dar cuenta de las inversiones financieramente sostenibles. Es necesario por ley dar cuenta, hacer un informe de cómo van las inversiones financieramente sostenibles y se van cumpliendo, pues no sé, el resultado de la realización de esas obras. Si se han tenido que hacer inversiones en las obras y, bueno, pues por el conocimiento que tengo, prácticamente el ayuntamiento no ha tenido nada que invertir en las obras que se hicieron a través de la convocatoria de inversiones financieramente sostenibles. Nada. Es un informe que además tengo que dar conocimiento a Diputación. Y ya está. Ya está. Muy bien. Pues, ¿alguú vol comentar algo? Passem al punt 4, que es el tema de aprobación del plan resistir. Les ajudes paréntesis que anem a fer en TIBI. Ya lo van donar, lo van pasar tres bases que anaven a ducar al plenari. Aquí tenemos un chocoté d'esquema de qué es con van a quedar, ¿d'acord? Diguem que anem a intentar, a tots els sectors que estan afectats en el municipi de TIBI, van a ser, a partir de l'última, diguem, petició d'esta subvenció, a partir d'ahir n'haurà un pla de sis mesos per resoldre. Més que res, per el tema d'intentar no pillarmos el dill a l'hora de resoldre aquestes peticions. Aquí tenim també un poquet més de solicituds com s'han de fer en la seva electrònica. També podem vindre a comentar-ho en Mavi. L'Ajuntament va estar en la gent per intentar ajudar-los al màxim a l'hora de demanar aquestes ajudes. Una cosa important també és que la Conselleria posarà una quantitat, la Diputació de la Can una altra, com podeu veure ahir. La Generalitat posarà un 62%, l'Ajuntament amb Diputació, que és un 22%, i la resta la posarà l'Ajuntament de TIBI de fons municipals. A partir, la sol·licitud, diguem que és a partir del dia següent que publiquem aquestes bases aprovades, és quan tindran un mes per a presentar. Els requisits, doncs, els podeu veure també així, que l'Ajuntament tindrà accés a les bases per a Moreu. I tenim en un punt que, una vegada s'haiguen donant l'ajuda a totes les peticions que hagin fet d'empreses, diguem que aquest remenent que queda, d'acord, de l'ajuda, intentarem tornar a donar aquestes ajudes fins a plegar al gasto màxim que hagin presentat les empreses. Un exemple, diguem que si una empresa presenta o un comerç presenta uns 4.000 euros de pèrdues, l'ajuda aquesta són 2.000 euros, com hem vist, per autònom, amb els 200 euros, etcètera, doncs, si apleguem a l'ajuda i han sobrat diners, d'aquestes bases de ser per a resistir, tornarem a donar ajuda a la gent fins a utilitzar-ho tot, fins a completar aquests 4.000 euros que pot utilitzar aquesta persona de gastos. No sé si va a explicar. Perdona, Julia. No, no, yo creo... Ah, bueno, vale, sí le das. No, no, Julia, no, no. Creo que íbamos a decir lo mismo, ¿eh? O sea, puedes decirlo. Bueno, no sé, yo creo que lo único que has dicho, bueno, 200 euros y tal, como ya se sabe, bueno, 200 euros por trabajador, si no he entendido mal, ¿eh? Y luego, efectivamente, lo que quede, el remanente que quede, se distribuirá, entiendo que por igual, ¿no? Se distribuirá de nuevo entre todos los que hayan hecho esa petición hasta gastarlo todo. Y sin necesidad de una nueva solicitud, eso es importante. Exacto. Sin necesidad de una nueva solicitud, ¿vale? Muy bien. Ahora ya pues podemos entrar en el debate, si tenéis algo que comentar o algo que decir. Sí, Yolanda. Una aclaración. En la base séptima, que es gastos subvencionables, en el punto 3 dice, se emitirán gastos desde el 1 de julio del 2020. Y luego pone que si se han presentado esos gastos en cualquier otra ayuda o subvención, que no se aceptarán para esta convocatoria. Era aclarar el porqué, si es algún requisito de la Generalitat o… Las bases de este plan de existir son las que hemos hablado con los secretarios y con las que… Las bases, principalmente, el contenido de las bases fue el resultado de una reunión que tuvieron los tres colegios de secretarios, el de Valencia, Castellón y Alicante, con la Generalitat. Entonces, nos facilitaron, redactaron un documento que es el que ha servido de base, pues prácticamente para todos los ayuntamientos de la comunidad y a lo mejor alguno tiene alguna peculiaridad específica de su municipio, pero son unas bases que han intentado respetar, pues tanto los criterios de la Generalitat como los de la Diputación, como también lo establecido en la Ley de Subvenciones y en el Plan Resistir. Y, bueno, no hemos puesto… No hemos hecho nada, no hacer nada que no… Una modificación… Sí, pero que me refería a que estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda o subvención. Por eso me llamaba la atención el requisito de que… Sí, sí. Carmen, eso que me llamaba la atención el requisito de que si son… Si las facturas se han presentado para justificar otra subvención, no se admiten en esta nueva ayuda. Era saber si era algún requisito, porque yo he visto bases de otros municipios y no aparece el requisito como tal. Quería saber eso, si es un requisito del Ayuntamiento de Tibi o era algún requisito de la Diputación o la Generalitat. Las bases… A ver, dime qué punto… ¿Qué bases? Base séptima, gastos subvencionables, en el punto 3. El punto 3. Se admitirán los gastos realizados desde el 1 de julio del 2020 hasta fecha de solicitud. Sí. Vamos a ver, se ha puesto esa fecha, porque no sé si os acordáis que… Bueno, es la fecha que establece también la Generalitat, no es que no lo hayamos inventado. ¿Vale? Eso es lo que quería saber. Sí, sí, pero de todas maneras así, porque el año pasado se repartieron también ayudas COVID, acordaros, que nosotros también lo repartimos, y cubrían gastos de toda la pandemia primera, o sea, de toda la… sobre todo la fase de confinamiento absoluto. Sí, la primera fase de él. Claro, no sé, es que además tienes que poner a partir de un determinado momento. Vamos a ver, Carmen, yo no he entendido a Yolanda nada referente a la fecha o al plazo. Lo que le he entendido es que estas ayudas parece, por la base, que son incompatibles con otras ayudas solicitadas. Me ha parecido entenderle eso a Yolanda. Bueno, a ver, Julia, es que le he dicho dos cosas. Una era lo del plazo, que bien me estaba explicando Carmen ahora, que si era un requisito imprescindible poner desde una fecha en concreta la presentación de facturas como aparece desde el 1 de julio. Y luego, más abajo, creo que es en el siguiente párrafo, pone que no se admitirán gastos que ya se hayan presentado en otras ayudas. Entonces, la pregunta era que si estas ayudas son compatibles con cualquier ayuda, ¿por qué no se aceptan esas facturas, aunque ya se hayan presentado para otras ayudas? Bueno, parece que es contradictorio, pero yo creo que no es contradictorio. De todas maneras, a lo mejor se puede revisar la redacción, porque puede dar lugar a confusión. A ver, las ayudas son compatibles, pero lo que también se dice es que lo que no se puede hacer es que una misma factura se presente varias veces para pedir varias subvenciones y al final exista un enriquecimiento por parte de la empresa autónoma que pide la subvención y eso no puede ser. O sea, yo imagínate que tengo un déficit de 50.000 euros y resulta que pido ayudas presentando las mismas facturas por importe de 70.000. y al final las recibo. Eso no puede ser, ¿sabes? O sea, lo que jamás puede ocurrir es que exista un enriquecimiento por parte del particular o del solicitante. Pero yo lo que creo, que a lo mejor quizás lo miraremos con Mario. Puede que dé lugar a confusión. Claro, eso sí, y aparte, es que los gastos subvencionables, si no son iguales, son muy similares a las de las primeras ayudas que se dieron desde el ayuntamiento. Entonces, los gastos subvencionables, como la cuota de autónomos, las nóminas, son los mismos gastos subvencionables. Si bien en la primera presentarían los autónomos a las empresas facturas hasta la fecha de solicitud, no creo que las vuelvan a presentar las mismas, pero no sé. Siendo compatibles, si alguien las quisiera presentar... Pero bueno, aquí hemos puesto un plazo a partir del cual se tienen que presentar las facturas. A partir de ese plazo, los gastos que hayan tenido los tendrán que justificar a partir de ese plazo, porque lo que hayan hecho anteriormente, en principio no se tiene en cuenta. Y respecto, tendrán que hacer de todas maneras una declaración diciendo que no van a recibir más dinero. Pero eso la diputación, sabéis, que nos lo hace también a nosotros cuando pedimos ayudas, que nos dice que certifiquemos si hemos recibido más ayudas para esa actividad concreta. Porque lo que nunca se puede hacer es que, a través de subvenciones, se enriquezca el beneficiario de esas subvenciones. Podrá cubrir la actividad, podrá cubrir la pérdida, pero jamás puede enriquecer y tener más dinero de lo que ha perdido. Entonces, no sé, al final tendrán que hacer... No, no, era simplemente aclarar este punto porque da lugar a confusión, que parece que no sea compatible con las ayudas. Yo lo miraré con Mavi porque, bueno, realmente ha sido Mavi la que se ha trabajado más las bases y tiene una visión más global de las bases. Pero sí que lleva razón que a lo mejor puede dar lugar a confusión. Pues lo miramos y si vemos que ni aporta ni quita, pues se puede suprimir. Vamos a ver, de todas formas, es una cuestión de procedimiento. Aquí, en el punto del orden del día, ponía aprobación si procede. Depende de la aprobación que iniciemos cuanto antes el plazo de solicitud. Si hay que hacerlo cuanto antes, ¿qué hacemos? Dejamos sobre la mesa la aprobación de las bases, modificamos la redacción para que se entienda debidamente, porque esto también es cierto, Yolanda, que lo podías haber planteado antes de llegar al pleno para que llegara, en todo caso, si hay que modificarlo, modificado y lo pudiéramos aprobar. Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Se deja encima de la mesa? Hombre, Julia, creo que lo podemos plantear aquí perfectamente porque, además, son dos líneas que no suponen la modificación al 100% de las bases y se puede decidir aquí mismo en el pleno. No hace falta de dejarlo sobre la mesa. Decidir siempre y cuando Mavi lo pueda ver, lo pueda consultar y podamos ver si hay otra posibilidad de redacción. Entonces, no es decidir aquí, no tomamos la decisión porque no sabemos si efectivamente eso es compatible o no es compatible al final o qué redacción tiene que tomar para que sea compatible. Yo te estoy diciendo que, en vista a otras bases de otros municipios, no aparece como requisito indispensable. Por eso no creo que sea como requisito indispensable de ninguna otra administración que aporta dinero a estas ayudas. Ya, pero si yo no entro a debatir si es indispensable o no. Independientemente de lo que yo, de forma particular, pueda pensar. Pero está claro que tendremos que decidir si las aprobamos o no las aprobamos. O esperamos a que a otro pleno, ¿a cuándo? A abril, aprobarlas. Pero yo no estoy diciendo que esto se retrase porque ya en el pleno extraordinario ya le pregunté al señor alcalde que en qué situación estaban estas bases porque nos interesaba que salieran cuanto antes. No queremos que se demore, solo queríamos que se nos aclarara este concepto. Parece ser que no se nos puede aclarar, pero no vamos a poner la piedra en el camino para que esto se retrase por esa simple frase. Vale, vale. Entonces ya está claro. Vamos a ver, es tan fácil como lo siguiente. En principio las bases están redactadas y se han propuesto con lo que hay. Mañana se habla con Mavi, aclaramos el tema y si efectivamente deducimos de esa redacción que existe incompatibilidad cuando anteriormente hemos dicho que había compatibilidad, pues se suprime y ya está. Se pone en conocimiento y ya está. Y si no hay incompatibilidad, porque Mavi a lo mejor tiene otro matiz que yo desconozco, sinceramente, y bueno, pues se deja y se explicaría por qué se ha dejado. ¿Sí os parece? Sí, sí, no hay ningún problema. Y así vamos adelantando. Claro. ¿Os parece bien? Sí, sí. Se nos lleva a tiempo de ver ese apartado, ese párrafo, que es lo que puede conllevar y se puede modificar, suprimir o dejar. Pero lo aprobamos y así, si vemos que no hay que ni modificar ni suprimirlo, continuamos con la ayuda lo más pronto posible. Se aprueban condicionadas a que el párrafo este último, que es el que quiero decir más problema, se revise con el fin de que no haya contradicción con lo que anteriormente se dice. ¿Vale? Que vemos que efectivamente hay contradicción, se suprime. Que no hay contradicción, se deja y así adelantamos camino. Entonces, pues, anima a la aprobación pendente de revisar ese punto, el punto 3 de la base séptima. Lo dejamos como requisito. ¿Parece bien? Pues pasemos a la votación. Sí. A favor. Paseo la mano, por favor. Unanimidad. No hayan en contra ni ya en abstención. Vale, pues, como hemos dicho, es quedan aprobados, pendent de revisar ese punto. Paseo al siguiente punto, que es la ordenanza regular de la convivencia ciudadana en el espacio público. Que también incluye el tema de la tenencia de animales. Y también, a parte, la convivencia ciudadana, el tema de sorolls, el tema de actes incívicos en la vía pública. Etcétera. Sí, quería comentar algo, Carmen. Sí, bueno. Lo que quería comentar es que, cuando se planteó la posibilidad de que SUMA pudiera recaudar las infracciones a las ordenanzas municipales, no sé si os acordáis que SUMA nos dijo que sí, pero que tendríamos que aprobar la ordenanza modelo que ellos tenían redactada. Al final, también Estela trabajó en la redacción de la ordenanza de animales de compañía y potencialmente peligrosos. Y lo que planteamos es añadirle a la ordenanza de convivencia ciudadana que tenía redactada SUMA, añadirle algunos artículos que entendíamos que no estaban reflejados en la ordenanza de SUMA. Redactamos la ordenanza añadiendo nuestros artículos, se la mandé a SUMA, SUMA la revisión, la vio correcta, y bueno, pues hemos hecho una remodelación del número de artículos, como también del cuadro de infracciones, porque al final dijeron que no había ningún problema en introducir los artículos que se refieren a... Era, espérate, a ver, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran de la tenencia de animales? Respecto a la tenencia de animales, los animales abandonados y extraviados, y la fauna salvaje, que no se decía nada en la ordenanza de SUMA. Y bueno, pues después de trabajar conjuntamente y hacer una mezcla de lo que quería el ayuntamiento, a propuesta de Estela y de lo que quería SUMA, pues al final ha salido esta redacción. Ya se ha explorado al public, ahora es... Como es una ordenanza nueva, sabéis que es una norma nueva, es necesario exponerla a participación ciudadana. Y nada, pues... Se han cumplido los trámites que se tenían que cumplir, y esta es la propuesta que hay para aprobación. ¿Te creen ello, Garta? ¿No? ¿Puedo comentar algo? ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, no. A ver, nosotros, de primera vista, consideramos esta ordenanza bastante o excesivamente prohibitiva. Sí que somos conscientes de que se tienen que regular muchos aspectos que recogen esta ordenanza, pero consideramos que hay algunos otros que están fuera de lugar, o que ya están regulados en otras leyes o en otras ordenanzas, como puede ser el consumo y la venta de bebidas alcohólicas, que aparecen en esta ordenanza en el artículo 6. Estoy recogido, regulado por ley. ¿Qué necesidad hay de volverlo a recoger en esta ordenanza? La venta ambulante ya se prohíbe en la ordenanza de venta no sedentaria, que va a este pleno en el siguiente punto creo que es, y los atentados contra la dignidad de las personas, como la xenofobia, el racismo, la homofobia, creemos que también están regulados por ley, no vemos la necesidad de que se vuelvan a recoger en esta ordenanza. Luego ya hay aspectos que consideramos excesivos, como por ejemplo, voy a citar alguno porque hay un montón, el artículo 56.2, apartado E, que dice, se prohíbe el tendido o exposición de ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones, ventanas, antepechos, terrazas exteriores o paramentos de edificios situados hacia la vía pública, o cuando sean visibles desde esta. Y por otro lado, hay párrafos que, como bien ha dicho Carmen, creo que es parte de la ordenanza de suma, no sé si será parte de ordenanza de otro municipio, que es un copia y pega, porque señala la limpieza en paradas del ferrocarril, tranvía, no sé, creo que las ordenanzas hay que adaptarlas al municipio, porque en Tibi ni hay parada de tranvía ni hay parada de ferrocarril. Y, no sé, consideramos esta ordenanza excesivamente prohibitiva, por lo tanto, no podemos apoyar la aprobación de esta ordenanza. ¿Alguien más quiere comentar algo más? En contrapropuesta lo he expuesto por Yolanda. Estela, tú que llevaste a cabo la ordenanza, ¿quieres comentar algo? Yo sí, yo hice la ordenanza para regular lo de los animales, después se decidió que fuese de convivencia ciudadana, teniendo en cuenta la que ofrecía suma y todas estas cosas, yo ya no las escribí, yo solo atendí a la de los animales, a una salvaje, a animales abandonados, eso, no puedo decir nada más. Yo supongo que realmente esta ordenanza es la que para que sea suma la que hemos dicho que es el tema de la sanción ahora, tenemos que adherirnos a la seua de convivencia ciudadana. Después también está dintre la potestad que la policía local no quiere que se cumpliera toda. Sí, exactamente. Exactamente va a ser suma la que va a decir que para poder hacer sanciones se había de tener en cuenta la seua ordenanza. Vamos a ver, el problema el problema que se planteó y que lo planteó el jefe de la policía es que igual que las infracciones de tráfico las tramita todas y las gestiona toda suma y es mucho más operativo porque el ayuntamiento no tiene infraestructura para tramitar un montón de expedientes sancionadores de infracciones en la convivencia ciudadana, en vehículos, etcétera, etcétera. Y entonces, igual que se hizo con la de tráfico, pues se ha pretendido hacer con la de convivencia ciudadana para que suma, gestione precisamente todas las sanciones que se pongan. Y bueno, pues en cierta manera digamos que se solucionaría la falta de convivencia porque sería disuasorio el que se pusieran multas por determinadas actuaciones que dan lugar a que no haya convivencia ciudadana y que haya problemas y la fuerza que tiene suma a la hora y el personal que tiene suma a la hora de tramitarlo es bastante mayor que el que tiene el ayuntamiento y se planteó así el tema. Como una medida disuasoria también para que la gente pues cumpliera las normas que están establecidas. Sí, que realmente no sería no sé quién es infracción flagrante o que ya pueden descarar esto cual es que la policía no actuaría de esa de esa ordenanza es normal. Julia, ¿voy a decir algo? Sí, bueno yo quería decir un poco en la misma línea de la intervención en el punto anterior que esta ordenanza se os ha pasado ya hace un tiempo y que bueno podíais haber planteado una rectificación u otro tipo de propuestas podríamos haber tenido antes digamos vuestra propuesta a esa modificación de ordenanza que os presentábamos y llegar al pleno con unos acuerdos y con una posibilidad de poder la aprobar en principio por toda la corporación si es lo que queremos si no queremos eso eso ya es otro tema pero desde luego que hay posibilidades de trabajarlo y de haberlo planteado con anterioridad no llegar aquí a decir esas cuestiones cuando vamos directamente a la aprobación si procede o no eso ese comentario es el que yo quería hacer vamos Yolanda En alusión a la intervención de Julia quería decirle que creo que el pleno es un órgano de debate y estamos en todo nuestro derecho de hacer las aportaciones en el pleno simplemente Si el derecho existe y yo no me atrevería para nada a criticar ese derecho simplemente que también existe el derecho que previo al pleno donde se va a llevar la aprobación de una ordenanza pues la oposición plantee todos sus inconvenientes a esa ordenanza y que se puedan tratar antes de llegar al pleno que se tratan aquí muy bien pues se pueden hacer dos cosas o se aprueban si tiene la mayoría pertinente o se deja sobre la mesa siempre que vosotros tengáis idea como con otras ordenanzas lo hemos hecho que luego habéis planteado lo de la aportación de algún alternativo a alguna modificación y así lo hemos hecho bueno pues eso es lo que yo creo que es el punto de debate ahora mismo o os parece bien simplemente que se apruebe si tiene la mayoría oportuna aunque vosotros no vayáis a apoyarla digamos nosotros creo que ha quedado bastante claro nos hemos manifestado el respeto consideramos excesiva y muchas de los artículos que se recogen excesivos y una barbaridad las prohibiciones que hay si esta ordenanza se tiene que cumplir al 100% necesitáis unos 100 agentes de la policía local para que esto se regule y si como bien ha dicho el alcalde si no se va a dar curso a muchos de estos artículos para que se recoja o que si la policía considera que no no son de aplicación no se van a a dar trámite para que se recogen en esta ordenanza no tengo nada más que que añadir bueno yo creo que la policía no ha dicho en ningún momento que no que no procedan o que no yo no me he referido a la policía me he referido al comentario que ha hecho el señor alcalde nos pongamos un poco todo pero si esto fue una petición de la policía para intentar regular ciertas acciones por eso he comentado esto que tampoco igual se tiene que llevar al 100% pero en el caso de una ordenanza para poder que si ocurre algo se pueda cumplir al 100% que no estáis de acuerdo y queréis hacer alguna modificación lo que sí os pido es que si se deja encima la mesa a semana que viene tengamos una propuesta por vuestra parte para poder otra vez agilizar este trámite bueno de todas formas un momento nosotros plante nosotros si lo vamos a hacer a través de suma no podemos tomar la decisión porque esta que se presenta en el pleno de hoy ya ha pasado por la revisión de suma es decir nosotros no podríamos si vamos a ir por la la vía de suma no podríamos aceptar la modificación sin que previamente suma lo viera ya suma le costó aceptar que se modificara y se introdujera toda la parte de animales que trabajó Estela ya le costó ahora no sé qué pensará si nosotros hacemos una modificación del 50% de la ordenanza porque entonces ya no es la ordenanza de suma entonces esa era la otra parte que voy a comentar que uno va a trapar otro número de modificación sería comentario suma que le parecería claro entonces todo lo que va regulado por ley también ha sido imposición de suma como el consumo y la venta de bebidas alcohólicas la venta ambulante no sé es que si eso ya se recoge en otra ordenanza o está regulado por ley es lo que he dicho antes que necesidad hay de volverlo a regular en esta ordenanza de todas maneras lo que esté recogido en otra ordenanza que se regule a posteriori lo que prevalece es lo que se apruebe ahora la ordenanza que se apruebe ahora que es una ordenanza una norma posterior si contradice si hay alguna norma anterior que contradice a lo que se ha probado ahora evidentemente la que es de aplicación es la de ahora y respecto a que haya algunos artículos como por ejemplo del ferrocarril que no se es aplicación a TV pues no pasa nada no se aplica a TV o sea no hay ningún problema porque si no tenemos evidentemente un ferrocarril pues jamás va a haber una infracción al paso de un ferrocarril porque no lo tenemos pero eso no es motivo para dejarlo encima de la mesa y no sacar adelante la ordenanza yo no he puesto en ningún momento la redacción del ferrocarril como único punto para que se deje encima de la mesa o que no se apruebe tú has puesto has dicho entre otras cosas que y que se copia de otro municipio que te parece muy restrictiva y que hay algunas actividades que no consideras que deberían ser sancionadas pues bastante es que si empiezo a numerar mañana todavía estamos aquí entonces lo que te lo que quería comentarte es que has dicho que prevalecerá lo que se apruebe hoy pero es que con respecto a la venta ambulante se prohíbe la venta ambulante en la ordenanza de venta no sedentaria que va al siguiente punto del pleno entonces no entiendo por qué se prohíben dos ordenanzas que se van a aprobar hoy cuál va a prevalecer de las dos en cuál de las dos se va a regular la venta ambulante no yo la verdad es que no lo entiendo por qué se regulan las dos pero son contradictorias yo no creo que sean contradictorias las cosas que se dicen en esta ordenanza hay una ordenanza muy específica que es esta ordenanza es de convivencia ciudadana y animales y la otra es la de la de venta ambulante que aquí se regule alguna cosa de venta ambulante no significa que sea contradictorio con lo que se regula en la ordenanza de venta ambulante en todo caso la ordenanza de venta ambulante es una ordenanza específica y siempre prevalece la especificidad a la generalidad por lo tanto a la hora de establecer alguna sanción o establecer normas con respecto a la venta ambulante se tendrá que tener en cuenta la ordenanza de venta ambulante yo no he dicho que sea contradictoria yo no he dicho que sea contradictoria he dicho por qué se regulan las dos que no lo entiendo pues yo creo que tengo aquí yolanda porque suma nos ha dado una ordenanza a ver suma suma ten en cuenta que lleva muchos municipios suma lo que lo que hace es digamos que optimizar el trabajo que realiza y para eso lo que hace es aprobar normativa común a todos los ayuntamientos para que no le suponga un caos porque si no no podría llevarlo a efecto entonces el que en esta ordenanza se recojan algunas cosas que no son de aplicación a Tibi porque por ejemplo el ferrocarril no existe en Tibi no es motivo para que para quitarlo o sea se podría haber quitado no sé si lo admitiría suma porque ya te digo que esta ordenanza previamente la modificación que se ha hecho se ha visto con suma entonces no sé no es motivo para dejarlo encima de la mesa y otra cosa diferente es lo que has planteado de que hay una serie de de actuaciones que se tipifican y que se sancionarían si se incumplen que no estáis de acuerdo eso ya es diferente y ahí pues bueno pues yo no tengo nada para decir bien nosotros ah bueno Begoña termina no referente a lo que estaba diciendo Yolanda de de las de las prohibiciones hay algunas la ley 4 del 2015 la 37141 escalamiento de edificios o monumentos todo el mundo sabe que está prohibido por ley entonces que necesidad hay de ponerlo en una ordenanza volvemos un poco a lo mismo que es una ordenanza de suma adaptada al pueblo de Tibi pero no se puede modificar pero Estela si yo no digo que se modifique pero si es que la ley ya lo tipifica como delito lo mismo que la xenofobia entonces vamos a hacer una ordenanza No perdona perdona ahí estás muy confundida Begoña hay muchas cosas que evidentemente a falta de ordenanza municipal reguladora te vas como hacemos muchas veces te vas a la ley pero a veces la ley no tipifica no no establece las sanciones que hay por esa actuación concreta que hay la ordenanza reguladora la ordenanza reguladora lo que hace es desarrollar en cierta manera a nivel municipal lo que establece la ley y evidentemente jamás puede ir en contra de la ley pero hay muchísimas ordenanzas que desarrollan cosas que ya están reguladas en la ley pero que pero que es necesario tenerlas reguladas porque el ámbito donde se aplican es el municipal y además se adaptan a las circunstancias de cada municipio entonces no es motivo el que esté regulado por ley para que no tú no lo regules en una ordenanza que además la ordenanza contempla las sanciones que es a lo que vamos esta ordenanza lo que está haciendo es facilitar el trabajo a las personas que tienen que poner las sanciones que son los agentes facilitar la la o sea dar mayor seguridad jurídica a todos tanto a los infractores como a las personas que tienen que poner las multas y que tienen que velar con el tema y yo creo que es una ordenanza muy completa que haya cosas que no se apliquen que no se apliquen no se aplicarán vuelvo a repetir lo que ha dicho Yolanda de que hay determinadas casuística que consideráis que es muy restrictiva bueno pues eso no sé se tendría que dejar encima de la mesa para suprimirlo y volverla a preguntar a suma que no se haga yo que sé también es es tan fácil como como coger y no se ha expuesto lo del tendido de la ropa pues si es una cosa normal aquí en este pueblo pues que no se ponga multa por eso de dar maneras en fin no sé es un tema que yo ahí me meto porque vosotros sabéis mejor que nadie el comportamiento de las personas en el municipio y las costumbres de este municipio si se va a sancionar una conducta muy típica de este municipio pues vosotros veréis a mí la ordenanza me parece muy completa me parece me parece que está muy ordenada me parece que da seguridad jurídica porque hay un cuadro infractor que en el resto de ordenanzas no tenemos no tenemos y bueno pues me parece que está bien pero no sé sois vosotros los que reguláis las normas en vuestro municipio con respecto al artículo de la prohibición del tendido de ropa he puesto ese ejemplo como podía haber puesto muchos más porque ese es uno de los que me parece una barbaridad que se prohíba eso pero bueno ya no tenemos mucho más que añadir que nos parece que lo que se prohíbe es excesivo y con esta ordenanza así no no la vamos apoyar no tenemos nada más que añadir al respecto vale entonces torno a insistir en pasen aprobación o algú vol dir que es deixa damunt de la taula y parlem otra volta en suma para ver alguna modificación pero una modificación que siga rápida no que estigamos un mes más para que nos presenten una modificación hasta lo que pueden debatir pero es lo que es lo que yo me ha basado realmente que si la policía sabe que no ha sancionado mal el tema del tendido de ropa no creo que es por el sancionado ahora porque sabe que es una situación que es dona madre el municipio y entonces para qué se recoge la ordenanza no sé es que hay cosas que no que es una ordenanza que es es una ordenanza que ya estaba feta de suma no es pod modificar només vamos añadir y gracias que nos van donar la oportunidad de añadir lo de los animales porque si no res no sé la policía tiene muchas cosas por sancionar yo de todas maneras yo me vais a perdonar pero no entiendo el planteamiento o sea igual que hemos tenido un tiempo prudencial para ver las modificaciones añadirlo y consultar con suma pues oye si la ordenanza la tenéis desde hace tiempo y habéis visto después de vuestro estudio que efectivamente había determinados artículos que a lo mejor no era conveniente ponerlos aquí porque no lo habéis planteado si hubiera nuevamente consultado a suma y no hubiéramos traído la ordenanza pero no sé es como que se hace un trabajo y al final se tiene que volver para atrás porque bueno no creo que haga falta que te vuelva a repetir lo que le he dicho a Julia que podemos traer al debate o antes del pleno o en el mismo pleno que es lo que estamos haciendo pero que esto es muy simple el equipo de gobierno el equipo de gobierno lleva una propuesta se debate en el pleno que es lo que estamos haciendo y cada uno que vote lo que tenga que votar pero es que no hay más ¿cuál es vuestra propuesta Yolanda? porque la propuesta la propuesta que va a pleno está clarísima pero la propuesta que vosotros decís decís exactamente los artículos Carmen yo yo no no tengo por qué traerte una propuesta puedo decirte que no estoy de acuerdo en la propuesta que va a pleno y estoy diciendo en varios de los conceptos por los que no estamos de acuerdo se está debatiendo el equipo de gobierno sigue en su propuesta y además como bien habéis comentado parece ser que es un modelo base de suma que no se puede modificar nada entonces no, no si se puede modificar Yolanda porque de hecho hemos modificado cosas pero vamos a ver yo me vais a perdonar pero creo que es una normativa que afecta a todo el municipio y no a los de un partido a los de otro partido es a todo el municipio y a todos los vecinos de este municipio lo lógico sería que saliera una propuesta si pudiera ser conjunta y simplemente era cuando una propuesta si la habéis tenido desconozco si la habéis tenido con el tiempo suficiente pero si la habéis tenido con el tiempo suficiente y considerabais que había cosas que había que suprimir porque entendéis que el comportamiento de los vecinos del municipio de Tibi y la dinámica normal de Tibi no es esa pues a lo mejor se podría haber quitado se podría haber planteado a suma también suprimir determinados artículos es que no lo sé evidentemente Yolanda claro que el pleno es un lugar de debate pero si las cosas se pueden traer debatidas y previamente trabajadas al pleno pues muchísimo mejor y si hay consenso muchísimo mejor sobre todo cuando se está hablando de una normativa que afecta a todos los vecinos del municipio Se ha expuesto para la participación ciudadana también durante ¿qué eran? 15 días ¿30 días? Además esa otra se ha puesto participación ciudadana y nadie ha dicho nada ¿Puedo? 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 Carmen como bien dices tenía que haber sido una propuesta conjunta efectivamente nosotros lo hemos tenido con tiempo pero ya redactada lo normal es que se nos hubiera dado participación antes de terminarla y antes de mandarla a suma a nosotros ya se nos ha dado a piñón fijo o sea tiro hecho esto es lo que hemos presentado a suma ¿lo aprobáis o no lo aprobáis? vamos a ver Begoña yo de verdad que no entiendo nada llevamos aquí media hora diciendo que esa ordenanza viene hecha desde suma y ahora dices que cuando elaboramos la ordenanza y cuando redactamos la ordenanza que os lo teníamos que haber dicho perdona estoy hablando perdona yo me he callado mientras tú has hablado ahora me escuchas tú a mí es decir ya no lo entiendo seguir dando vueltas al molino si ya hemos dicho que esa ordenanza viene de suma y que ya os la dimos con el tiempo para que la leyera y que lo único que introdujimos nosotros fue lo del tema de animales es decir como ahora cuando la redactasteis cuando no cuando la estabais haciendo pero si ya estaba de suma no sé ahora porque se vuelve sobre el tema ¿puedo hablar ya? sí, claro yo le estoy diciendo le estoy contestando a Carmen porque Carmen ha dicho cuando la mandamos a suma con nuestras modificaciones o no lo ha dicho la única modificación fue lo de animales vamos a ver qué es lo que hace el equipo de gobierno el equipo de gobierno y Yolanda tú lo sabes porque has estado en el equipo de gobierno plantea las propuestas y es quien se trabaja principalmente el tema entonces si la ordenanza o sea con las modificaciones que el equipo de gobierno ha entendido que tenían que hacerse pero eso no es obvio para que o sea no es motivo para que si vosotros que la teníais hubierais visto cosas que no os cuadraban y cosas que se tenían que modificar lo hubierais propuesto y si hubiera nuevamente propuesto a suma es que no había ningún problema o sea no era una cosa si se os da para que la revisáis no es una vamos yo entiendo que no os la y a lo mejor estoy hablando tendréis que hablar vosotros pero que no os la han dado como cosa cerrada e inamovible no os la han dado para que la veáis hicierais propuestas y si veíais que alguna cosa no era correcta pues se quitaba que teníamos que esperar un mes más o 15 días más para que suma la volviera a revisar pues se volvía se volvía a hacer si tampoco pasa nada vamos eso es lo que entiendo yo pero bueno sí realmente va a ser a China es decir van a pagar en suma van a hacer la modificación de animal igual la van a pasar pero no estaba ni aprobada ni tancada y y moltes veces en comisión van a irme sí que han preguntado si tenían alguna ordenanza o no ¿no? ¿tú ya te acuerdas? a veces hemos preguntado si hay que añadir algo o no o no le hemos terminado de ver o tenemos que estudiarlo un poco más y hemos dicho que de acuerdo pero claro al final ya insisto esta ordenanza ya está ya está redactada por suma hemos leído de animales igual se podría haber cambiado alguna cosa más pero a ver tampoco se va digamos ¿Cómo se va a llevar al pie de la letra con todas las sanciones que se van a llevar a cabo? ¿Hay que poner a ordenanza? De todas maneras, está siempre la posibilidad que ha planteado José Luis antes de dejarla encima de la mesa, hacer una propuesta vosotros. La propuesta del equipo de gobierno es la que viene a pleno. Si vosotros consideráis que tal, es tan fácil como discutirlo con la concejala de turno y se puede volver otra vez a hacer un planteamiento a suma con algunas modificaciones y a ver si las acepta. Y si las acepta, pues para adelante. Pero yo creo que es aconsejable que algo que va a regular la convivencia de todos los vecinos de Tibi, que esté aprobado por mayoría y porque haya consenso. Si es tan fácil como, no sé, que hagáis una propuesta y que discutáis vuestra propuesta, pues se puede dejar encima de la mesa. Tampoco urge tanto. Tampoco, no sé. También dona seguridad a la hora de tener que sancionar algún tipo de conducta que está ahí reflejada. O sea, que es que tampoco es que digan que, no sé, que, bueno, díganme, sí, Julia. Creo que estaba Yolanda antes. ¿Yolanda? No, que antes de nada ya quisiera aclarar un último concepto porque Carmen dice una cosa, Julia dice otra y yo ya no sé. Suma puede aceptar modificaciones, ¿no? Porque Julia le acaba... No, no, no. Julia, déjame terminar, déjame terminar. Bueno, Julia le ha dicho a Begoña que era una ordenanza de Suma, que vosotros, el equipo de gobierno solo ha añadido los animales y Carmen está diciendo que sí que se pueden añadir modificaciones. No sé, es para ver el punto de partida y a partir de ahí decidir porque si cada uno dice una cosa, no sé. Vamos, yo he pedido la palabra ante la intervención de Carmen porque yo creo que puede llevarnos a equívoco. Es decir, Suma nos ofrecía esa ordenanza, no otra, ni siquiera con lo de animales. Gestionamos ya la posibilidad porque nos parecía que estaba muy pobremente tratado el tema de animales. Nosotros habíamos estado preparando, Estela, ya una ordenanza de animales y entonces nos parecía que era una pena que no pudiéramos incluir al menos una base importante de artículos sobre animales. Entonces, la ordenanza es la que ofrecía Suma, nada más hemos añadido esto, meter más modificaciones. Yo no puedo decir que Suma va a decir que no rotundo, pero que no era su planteamiento. Su planteamiento desde un principio era, esta es la ordenanza que nosotros ofrecemos a contrapartida para controlar el tema de sanciones y demás, que nosotros, bueno, no llegamos en el ayuntamiento a poder llevar adelante esa cuestión. Entonces, yo creo que va a ser muy dificultoso. Y por otra parte, quiero decir que yo pido que se vote si se deja encima de la mesa o no. ¿Vale? Pues ya está. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, nada, eso que el punto de dejarla encima de la mesa es una decisión que proponga el alcalde y que se decida. Yo solo decir lo mismo que ya hemos dicho, que conforme está redactada y si es un requisito de Suma, sea de Suma, sea del equipo de gobierno, vemos excesiva la prohibición. Prácticamente prohíbe hasta respirar al ciudadano y si Suma no va a aceptar ninguna modificación, nosotros no vamos a apoyar esta ordenanza ni ahora ni dentro de un mes. Cuando yo he dicho que se puede plantear a Suma la modificación, está claro que la modificación que le planteamos a Suma, aunque parecía muy inamovible el tema de la ordenanza y que tenía que ser sí o sí esa, lo cierto y verdad es que ha aceptado la modificación que propuso el ayuntamiento. Por eso yo estaba diciendo que, bueno, si con tiempo se hubiera planteado una modificación, a lo mejor se podía haber dicho también a Suma, no sabemos lo que puede haber dicho, de hecho ha aceptado la que hay, pero es que no se ha planteado esa modificación. Y como hemos dicho antes, ya sería llevada la participación ciudadana exponiéndola al público. Julia. Únicamente quiero añadir que no es alguna modificación puntual, es que según ha dicho Yolanda, hay un montón de artículos que ellos quitarían. Significa que la ordenanza le daríamos una vuelta de 180 grados, como poco. Entonces, claro, claro, entonces no es la ordenanza de Suma y no lo va a aceptar Suma, porque no es una modificación puntual de un artículo. Efectivamente. Sería esa parte incluida la parte de los animales que sí es propuesta del equipo de gobierno, entonces es una modificación, al 100% no, pero prácticamente mucho. Y digo yo, ¿por qué no se ha presentado esa modificación, aunque sea en el pleno? Es que si no hay nada, no entiendo nada. Ya, Mar, como he dicho antes, aquí se trae la propuesta del equipo de gobierno, nosotros como oposición podemos traer propuesta o podemos decir que no estamos de acuerdo. Creo que estamos en todo nuestro derecho. Sí, sí, por supuesto. Señor alcalde, que es muy simple, que el equipo de gobierno ha traído una propuesta, se pasa a votación y ya está, no hay ningún problema. Yo simplemente también he comentado que en cada que se ha parado esta ordenanza, supongo que por tener la ropa no van a multarte y por otras cosas que posen en ordenanza, creo que no tampoco van a multarte. Es un poco también de la zona en la que estamos. Pero sí que tenemos que adaptarnos a esa ordenanza, porque intentar que sumas sí que nos da esa seguridad jurídica a la hora de poder sancionar en algún otro aspecto. Ahora, si voleu, pues pasemos, como ha dicho antes Julia, que también es una posibilidad, votar si se queda damunt la taula, y a partir de ahí, si no queda damunt la taula, pues fes la votación para la aprobación. Hombre, de todas maneras, Julia ha planteado ahora una cosa que sí que es cierto, que además tú, Yolanda, has asentido, o sea, que has dicho que sí que es correcto. Y es que la modificación no es una modificación de añadir tres articulitos, como se han añadido cuatro, bueno, se han añadido unos cuantos articulitos en animales de compañía, pero sería quitar muchos artículos, porque, según has comentado tú, sería una reestructuración muy grande de la ordenanza, y eso suma, ya te digo que no lo va a admitir, porque suma necesita una ordenanza modelo para poder llevar eficazmente su gestión en las sanciones y en la tramitación de las infracciones. Pues entonces, Carmen, creo que no hay mucho más que... De todas maneras, de todas maneras, yo no lo sé, porque tampoco se lo hemos preguntado, pero lo veo difícil. Pues sí. Porque nosotros, en un principio, lo que intentamos es delegar en suma, delegar en suma precisamente que pudiera tramitar las sanciones que se hicieran a nuestras ordenanzas, y nos dijo que no. Que tiene que ser a las suyas. Que tiene que ser, por eso es una ordenanza que recoge muchos aspectos que están en otras ordenanzas. Pero es como hemos dicho, la policía no va a buscar para sancionar a alguien porque pase por un ferrocarril, si no hay. Entonces, si saben que hay un comportamiento que está aceptado dentro del municipio, pues tampoco creo que lo vayan a multar ahora porque lo diga la ordenanza. Pero sí, ante otras, digamos, infracciones que sí que puedan ser incívicas dentro de esa convivencia ciudadana, pues sí que tendrán un respaldo jurídico con esa ordenanza de poder sancionar a esa persona. Y junto con suma, pues que se agilice mucho más, digamos, esa sanción. Que es lo que buscamos, ¿no? Carmen, realmente. Que no lo transmiten ellos, como hemos dicho con la ordenanza de las multas de tráfico. Sí, sí, eso está claro. Pero que sigo diciendo que no vemos coherente, que si no se va a regular, que lo recoja la ordenanza. No lo vemos coherente. Pero que, bueno, que lo he dicho, que no por nuestra parte que se vote la propuesta del equipo de gobierno. No se pasa que votemos si se deja encima de la mesa. Pasamos a votación para aprobación. Pues votos a favor. Levantad la mano. Abstención. Y votos en contra. Uno, dos, tres y cuatro. Pues aprobado por cinco votos a favor y cuatro en contra. Passem al siguiente punto. La ordenanza de la venta no sedentaria. Entonces, esto. El punto es el seis. Vos compartís también un poco el tema de la ordenanza de mercat. La de, bueno, de la venta no sedentaria. D'acord, que com ha dit, pues sí, pues digamos que es una ordenanza para intentar regular todo el tema de la venta que no está sedentaria en el municipi, el tema de mercat, de mercadillos, etc. También heu tingut oportunitat de poder volerla. ¿Algú vol comentar alguna cosa sobre esta ordenanza? Yolanda. Sí, sí. Ahora es que no podía. Aquí hubo una aclaración porque en el horario del mercadillo mensual de martes y viernes pone que, mensual no, perdón, semanal es de ocho a una y luego cuando se incluye el mercadillo mensual es de ocho a tres porque esa diferencia horaria porque no se unifica el horario en ambos mercados. Bueno, en la ordenanza esto lo va a atrevañar Mami y creo que lo va a atrevañar en julio, ¿no? ¿Puede ser? Sí, con Juan también. Exacto. ¿Te vuelvo a añadir algo de ese comentario? No recuerdo exactamente, esto lo hicimos hace meses y no recuerdo exactamente ahora esa diferencia. No sé si Juan puede decirnos algo. Hola. Pero vamos. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Vale. No, simplemente es porque bueno, puede ser itinerante y entonces conlleva pues desplazamientos y otro tipo de logística que da más tiempo. Pero Juan, una cosa ¿te refieres al mercadillo mensual o al semanal? El mensual, el mensual. Ya, pero el semanal podría ser si no hasta las tres, hasta las dos dar un pelín más de margen a los vendedores. No sé, hasta la una lo vemos un poquito justo. Bueno, es un horario que lleva muchos años ya también. Están habituados y no están tan justos. De hecho, bueno, pues hay una permisividad también en ese horario para todos ellos para que puedan trabajar más cómodamente. Vale, y luego otra otra consulta era porque vemos que está bastante burocratizada. Hay muchos plazos, muchos requisitos. Creemos que debería hacerse un poco más sencilla. No sé, facilitar un poco más a los a las personas que vienen a poner los puestos sea en el mercadillo que sea facilitarles un poquito más para que vengan al municipio. ¿Qué punto de ley es el que estás comentando? No, no. Me refiero en general porque, por ejemplo, ¿sabes? Me refiero en general a que se haga, bueno, en general y uno sería los requisitos. Es que ahora mismo no tengo el punto delante pero sería con los requisitos, con toda la documentación que se les pide, hacerlo un poco que no estamos en contra que se regulen y mucho menos y todo lo contrario, pero hacerlo un poquito más fácil. Habéis traído la propuesta. Mar, es que no te estoy diciendo que estemos en contra de esta propuesta de ordenanza. Es que se elimine a lo mejor algún requisito o no, que no vamos a poner la traba para que esto no se apruebe ahora. Pero, no sé, nos hubiera gustado que no hubiera sido tan burocrática. De todas formas, bueno, quiero intervenir, de todas formas esta ordenanza se hace habiendo estudiado como cuatro o cinco ordenanzas de otros municipios y yo lo estuve hablando con Mavi también al principio que si era mejor reducirlo porque efectivamente era muy amplia y era bueno, a lo mejor excesivamente completa o era mejor dejarla en esa amplitud, digamos. Y bueno, Mavi también pensó que era mejor tener un marco amplio donde pudiéramos movernos que no reducir demasiado los condicionantes o las condiciones que se exigen para regular la venta ambulante. Julia, entonces te refieres a que esto está abierto a no hacerlo tan a ver si te he entendido a no hacerlo tan burocrático como está puesto que hay margen de maniobra digamos que se puede exigir menos al comerciante. Yo creo que la administración está precisamente para eso, para adecuar en la medida de lo posible y según las necesidades y el perfil del lugar donde se está aplicando para regular esa normativa. Es un marco muy amplio que por lo tanto contempla todo y que luego a la hora de la concreción de cada caso pues entiendo que se tiene que tener en cuenta eso. Por lo menos esta conversación es la que yo mantuve con Madi y luego con Juan de manera que bueno que no está mal tener un marco muy amplio para poder aplicar o para poder tener en cuenta todas las situaciones. Vale, pero que en todo caso es lo que me refería que está abierta la posibilidad de la flexibilización. Siempre, siempre entendemos que llevar a la práctica o ejecutar llevar a ejecución las ordenanzas o cualquier normativa debe estar regulada debe estar contemplada esa posible flexibilidad. ¿De acuerdo? Vale, vale. Era simplemente era simplemente esas... Bueno, perdón, esta ordenanza que sí ha salido del trabajo nuestro está hace mucho tiempo en danza la hemos hemos consultado sobre ella en la comisión de urbanismo a vuestra compañera Begoña en varias comisiones y es verdad que nunca ha habido nada, ninguna aportación. No, no, sí, Julia, era simplemente aclaraciones. Como he dicho en un principio no estamos en contra de que se regule la venta no sedentaria. A ver, Begoña. Sí, a ver, pone que habla de un mercadillo mensual en el casco urbano y urbanizaciones. ¿Es correcto? Sí, sí. Claro. Se ha hablado con las urbanizaciones para ver si están de acuerdo en que el mercadillo se ponga ahí porque, Julia, yo lo que recuerdo de comisiones de urbanismo de mercadillos es de la legislatura pasada y te recuerdo que hubo un señor que quiso poner un mercadillo creo recordar que Maimó votó en contra Corrígeme si me equivoco Sí, sí, no, no, no. Fue así, ¿verdad? Maimó votó en contra y Terol votó en contra. Entonces, ¿cómo se va a poner un mercadillo municipal en un suelo de momento privado? Bien, bueno, varias aclaraciones. Sí que es verdad que cuando hubo un planteamiento de un mercadillo privado de un pequeño empresario pues hubo urbanizaciones que se negaron a que en sus no en su recinto sino lindando con ese recinto se estableciera un mercadillo. En segundo lugar, nunca hemos pensado en un en un lugar privado. Si hemos pensado en la posibilidad de una parcela pública porque el ayuntamiento cuenta con esas parcelas por ejemplo en Terol pues hemos querido dejar abierto porque tenemos en cuenta que la población de Tibi tiene vamos un número determinado de habitantes pero Terol prácticamente sobre todo pensando en un desarrollo futuro va a tener tanta o mucha más población que el propio casco urbano. esto vino también un poco a propuesta de que de motu propio surge por parte de Terol por parte de la comunidad la idea de poder hacer un mercadillo en Terol un mercadillo vecinal. Perdona Julia yo soy parte de esa comunidad y no tengo conocimiento. Ya pues lo siento porque eso indica que no os comunicáis las cosas no lo sé pero vamos yo cuando lo digo es porque fue así de todas formas como le he dicho a Yolanda el que haya esa posibilidad contemplada en la ordenanza no indica para nada que vaya a haber una obligación de realizar el mercadillo en si es que se llega a realizar en el casco urbano y en las urbanizaciones o en las urbanizaciones aisladamente o en el casco urbano exclusivamente es decir hay una posibilidad contemplada que nunca se sabe a dónde los puede llevar que habrá que en su momento regular analizar estudiar votar por la propia urbanización quiero decir eso se regula con posterioridad es un mercadillo en realidad que está pensado más bien pues de artesanía de antigüedades de que es también un foco atractivo de turismo algo que también queremos contemplar y propiciar desde la concejalía de turismo y de todo el gobierno municipal entonces el que esté ahí no indica que sea obligatorio para nada y que desde luego habrá que ver si efectivamente eso se llega a realizar en las urbanizaciones o no o en el casco urbano está por estudiar una intervención recurso de apelación 247 del 2019 de noto jurado contencioso os compartís pantalla ya ¿tenido algo queréis comentar algo algo que decir algo que apuntar vale vale pues bueno yo sí que quiero proponerle a Carmen que me parece que es la más adecuada para ello que exponga brevemente a qué está referido porque bueno creo que hay auditorio que puede no entender de qué va a ese punto bueno yo creo que la propuesta de alcaldía está clarísimo ¿no? sí pero la propuesta no ha llegado al público Carmen vale no si yo lo explico incluso si queréis se puede leer para que no no si no te lo que se vea bueno el tema voy a intentar resumir el tema es el siguiente hace un tiempo nos condenaron al ayuntamiento a bueno el TSJ anuló la aprobación definitiva de la reparcelación del sector 3 eso trajo consecuencias hasta el punto de que la empresa que impugnó esa reparcelación y que fue la que ganó en apelación el pleito pues pidió en su momento la ejecución de sentencia el ayuntamiento en la legislatura anterior intentó ejecutar sentencia y llegó un momento en el que para poder ejecutar sentencia se tuvo que plantear si efectivamente esta empresa tenía allí propiedades o no tenía propiedades para eso encargó un estudio topográfico y cuál fue el resultado y la sorpresa que ese estudio lo que dijo que fue que no tenía que esta empresa no tenía la propiedad que ellos decían que tenían en el sector 3 la propiedad la podrían tener pero no está ubicada en el sector 3 bueno el ayuntamiento después de de varias actuaciones que realizó varios acuerdos al final lo que hizo fue convalidar la la reparcelación dio por ejecutar la sentencia y lo envió al juzgado de lo contencioso que era el que estaba viendo la ejecución de sentencia el juzgado de lo contencioso cuando enviamos el acuerdo dio por ejecutar la sentencia y prestó la conformidad al acuerdo plenario claro profe mar cuando le notificamos impugnó el autojudicial y fue en apelación al TSJ el TSJ volvió otra vez a a emitir sentencia sobre ya esta vez sobre la ejecución y ha dicho que la sentencia no se ha ejecutado correctamente porque entre otras cosas lo que dice es que el informe que presentó el ayuntamiento lo tendría que haber presentado en otro momento procedimental o procesal oportuno y no en ejecución de sentencia con lo cual nos dice que tenemos que ejecutar la sentencia y además nos dice cómo tenemos que ejecutarla el ayuntamiento considera que que hay motivo de casación vamos al tribunal supremo en casación y en un principio el TSJ admite el recurso y lo presenta porque ahí hay un primer filtro y sin porque ve motivo de casación y sin embargo cuando llega cuando llega al tribunal supremo el tribunal supremo lo que hace es inadmitir el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento ¿qué significa eso? pues eso lo que significa es que el ayuntamiento al final tiene que ejecutar la sentencia tal y como ha dicho la sentencia o el autojudicial del TSJ bueno aquí está se refleja según el fundamento jurídico quinto se ha transcrito literalmente el contenido de la sentencia en en la propuesta de alcaldía entonces el ayuntamiento pues lo que está haciendo es acatar como hemos hecho en otras ocasiones la sentencia emitida por el TSJ y lo que va a hacer porque también lo dice la sentencia es lo primero es encargar que por cierto ya está encargado y ya se ha hecho en principio se ha hecho un borrador de informe lo que se ha hecho es encargar al arquitecto que redactó la repartelación del sector 3 que no sé si sabéis que se llama Alberto Modera no sé si os acordáis de Yolanda o Begoña no sé si os acordáis de él pero bueno se le ha encargado que nos haga un estudio porque la sentencia una de las cosas que dice es que se puede lo voy a leer bueno que en principio se le puede pagar aprofemar con parcelas que tenga el ayuntamiento como consecuencia de la repartelación entonces lo que le hemos dicho Alberto Modera es que nos haga un informe cuantificando por un lado las parcelas iniciales convirtiéndolas en parcelas de resultado y dado que el ayuntamiento también tiene parcelas de resultado y si son suficientes las parcelas que tiene en el sector 3 para compensar aprofemar según las propiedades que aportaría en un principio y también lo que bueno eso significa que si se le dan parcelas de resultado lo que permite la proposición jurídica económica de la reparcelación si se le dan parcelas de resultado no participaría de los costes de urbanización le hemos dicho que también calcule en el caso de que bueno pues entrara con parcelas iniciales y bueno pues es algo que tendrá que decidir el ayuntamiento qué es lo que le interesa más porque lo cierto y verdad es que tiene parcelas en el sector 3 tiene también parcelas del ayuntamiento en el sector 4 y bueno pues tendremos que valorar qué es lo que se hace y nada pues estamos ahora pues prácticamente al principio acatando la sentencia lo que habrá que notificar al juzgado y luego habrá que decidir qué es lo que se hace con respecto a la compensación que hay que hacerle a la empresa Profemart si con parcelas de resultado o con parcelas iniciales no sé si tenéis algo que decir o algo que preguntar pero en principio el tema está ahí gracias Carmen algún comentario alguna o si nos pasamos a votación ya está pasamos a la votación de esta propuesta de la alcaldía vale votos a favor la sentencia hay que ejecutarla sí o sí claro el acuerdo de esa ejecución de la sentencia si queréis leo el acuerdo primero acatar el fallo de la sentencia número 71 del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenando el inicio de los trámites de ejecución según lo dispuesto en el fundamento jurídico quinto segundo encargar los trabajos técnicos necesarios para que el ayuntamiento sitúe la parcela de la mercantil Procemar SL conforme al informe técnico elaborado por el ingeniero técnico agrícola don Francisco Gabriel Alarcón Molina para determinar la o las parcelas de resultado a su favor con el fin de compensarlas a costa de las parcelas que pudiera tener el ayuntamiento que eso es transcripción de lo que dice la sentencia notificar el acuerdo a los trasmados en el procedimiento contencioso cuya ejecución se inicia Procemar SL Mariano Levante y Parque Milenio y notificar la presente al juzgado lo contencioso a los efectos oportunos para ejecución de la sentencia recaída del procedimiento pero vamos a ver vamos a ver Begoña la sentencia determina varias posibilidades entre ellas retrotraernos a la reparcelación y lo que estamos aquí lo que la propuesta de alcaldía es hagámoslo no aceptando esa vía no, no, no no estás diciendo bien claro que el fundamento jurídico quinto el primer punto es retrotraernos a la 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 vamos a ver lo expliqué el otro día cuando tuvimos la reunión o sea realmente nos estamos retrotrayendo nosotros estamos retrotrayéndonos al principio porque le estamos dando parte en la reparcelación a profemar y por tanto estamos retrotrayéndonos otra cosa otra cosa diferente es que tengamos que notificar a todos los afectados ahora es que no es necesario porque porque no es necesario porque además son terceros adquirientes de buena fe la reparcelación está inscrita y eso ahora mismo no procedería porque se les perjudicaría además enormemente entonces pero Carmen entendemos que eso es retrotraernos claro tendrá que decirnoslo el juez si eso efectivamente es así y luego la otra la otra posibilidad era indemnicen económicamente ustedes y nosotros no vamos a utilizar esa vía por lo tanto la otra posibilidad era abrir un expedir abriendo una pieza pidiendo la inejecución de sentencia y que da lugar a una indemnización pero entendemos que ejecutar la sentencia según el fundamento jurídico cuarto es más apropiado cuando además el ayuntamiento tiene parcelas para poder compensarle a profe mar pues las pérdidas que puede haber tenido o la participación que puede haber tenido pero de hecho si se le compensa con parcelas de resultado tendrá propiedades en el sector 3 esa es la propuesta de alcaldía si pero es que eso es lo que ya hablamos la legislatura pasada indemnización no que coja parcelas claro ya lo hablamos la legislatura pasada pero habrá que ver habrá que decidir si son parcelas iniciales o parcelas de resultado si pero con este tema yo creo que ya al menos tú y yo lo teníamos claro de la legislatura pasada bueno claro pero tendrá que decidirlo este equipo de gobierno y esta corporación siempre si has cambiado de criterio hoy tú has cambiado muchas veces mira yo no he cambiado de criterio de un criterio fundamental has cambiado no fundamental como que te has ido de un partido a otro imagínate tú si has cambiado ya creo que mis razones ya las di no he cambiado no es momento ahora ya ya contestaré porque ya me estáis cansando un poquito con eso y creo que lo que voy a hacer pero tú también nos cansas aludiendo a la legislatura anterior las reuniones aquellas yo puedo cambiar de criterio para que se vea el por qué me tuve que ir os he dejado sin voz y sin audio bueno esto es una cosa que salía fuera del tema de la ejecución de sentencia entonces claro teníamos que votar un poco el acuerdo para transmitirlo al juzgado ¿no? entonces vamos a pasar esa votación y así ya pasamos de punto por favor ¿de acuerdo? voto a favor de unanimidad gracias ya podéis otra vez coger el micro gracias bueno pues pasamos a la actividad de control en los informes de la alcaldía voy a compartir ¿de acuerdo? es un chocotec resum de los informes de la alcaldía ¿de acuerdo? desde dezembro digan que es va a hacer una campanya de comercio local en el mes de desembre en la que la va realizar Juan Juan quieres comentar algo de esa campanya? Juan si le daba al micro no está Juan aquí está dale ahí acepta tienes voz Juan sí ¿me oís? sí sí ¿oís que tengo muchos problemas con el audio? dime José dime perdón he comentado que en los informes de alcaldía empezamos con una campaña del comercio local en el mes de diciembre que fue lo que estaba un poco por ti pues si querías comentar algo de esa campaña no nada vamos nada particular una campaña que estuvo muy bien y nada más una iniciativa más que estuvo y ya está muy apreciada una vez más que es lo bueno y ya está de acuerdo también vamos a hacer el concert de Nadal en la banda música y el concert de Centro de Sicilia digamos que también en la era del jeular en todas las medidas de seguridad como van poder comprovar la iluminación de Nadal va a ser diferente vamos a poner dos arbres de Nadal de estos de estructura metálica iluminados esperemos que esa idea va a agradar mucho esperemos poder tornar a hacer una iluminación pareguda en el próximo Nadal también vamos a tener un tema en la reunión en Iberdrola para el tema del microtall que han hagut durante este tiempo en el municipio vamos a estar hablando de hacer un mallat que será en un futuro que en un futuro vindrá desde el Centro Vicente que también podrán suministres desde el Centro Vicente y desde la subestación de IBI entonces esperaremos que en esas modificaciones y otras al final estos microtalls se reduisquen ¿de acuerdo? Es un resumen rápid para pasar también durante estos meses también va a poder la sanización de cura perillosa en el camino de las casetas que va a Camaterol como bien sabeu también vamos a estar teniendo dos empresas de cibera óptica que están en instalación en el cas urbano también va a la la Meclín pasarán también al tema del polígon industrial y también han comentado que si en un futuro pueden tener la posibilidad de aplicar a Maimó Monaire y a Terol ¿de acuerdo? Después también han habido durante estos meses diferentes actuaciones de urbanización Julia si puedes comentar alguna cosa Bueno nada más que es evidente que se ha acabado la rotonda están ahora bueno pasando toda la conducción eléctrica de la iluminación se han colocado ya las los azulejos digamos que van en los dos muros a un lado y a otro de la rotonda para saludar a la salida y a la entrada del municipio porque como sabéis es prácticamente el límite municipal y bueno estamos a la espera de que se rematen esos muros con piedra seca por parte de carreteras por otra parte en cuanto a Meclín estamos con el tema del acta ya hemos preparado el acta pero la está estudiando el abogado de Meclín y bueno estamos a la espera de ver que si llegamos al acuerdo para la firma de ese acta además de que vamos a invertir una subvención de ciclo hídrico de la diputación precisamente para abordar las modificaciones que sean pertinentes en la red de agua de abastecimiento de agua de Meclín siempre siguiendo el estudio técnico que hemos contratado con una empresa para que nos diga en qué circunstancias exactamente está la red y poder aportar ese informe a la recepción del abastecimiento de agua mediante el acta de recepción y luego la última cuestión es el caso de Terol más que nada indicar que ya esta semana recogemos una parte importante de las certificaciones de dominio y carga el viernes concretamente la vamos a recoger y estamos a la espera de que en torno al 6 entre el 6 y el 10 de abril podamos recoger la siguiente la siguiente tanda de certificaciones con lo cual el proyecto de reparcelación se puede ir asumiendo ya en su modificación muchas gracias continuando en obras y reparación pues como todos los vecinos han podido ver hacer una subvención al tema de la fuente se va rehabilitar lo que es el tema de la baixa y del vencimiento y del vencimiento de la agua hemos vuelto a hacer una reparación que entra dentro de la garantía del parque y el mire que va saltar todo el tema de la pared del rocón como van saltar las pinturas y el agua que continúa teniendo fugas y estamos trabajando en la empresa de la pared de netejar toda la zona perimetral del polígono industrial que están en una situación a prop del Maimó y que netejaren también todo el tema de la depuradora. El centro socio-assistencial continúen ahora en marcha. Ya tienen todo el tema de las butaques. Ellos ya han elegido un poco las butaques que van a ser. Les elegiré finalmente. El tema de la zona del techo que serà per la resonancia del final de madera, com ens va a quedar. Han estat fent la instal·lació de l'aire condicionat en les plantes del centre metge de la tercera edat, que ja estan finalitzats. I pronto, pues, podrem ja contratar la llum, l'electricitat de nivell d'orla i donar-li utilitat d'inaugurar almenys les dos plantes de dalt, que són el centre metge i el centre de tercera edat. També van posar el passamart del carrer La Santa, que era una demanda que també la gent d'aquesta zona, diguem per la pendent que tenia aquesta acera. Era algo molt demandat. També tenim el tema en el camí de la Pedrexina. També van posar totes les llums del sendero. Que ja veu moltes que ja estàs ben fundits. I hem anat amb una petició perquè la gent a partir de certa hora de la despranit no podien passar. També hem tingut algun tema d'atascos en el municipi, en el Cantarillat, i hem tingut que canviar alguna etapa que no era la correcta i saltava molt fàcilment. Poder no canviar en algun accident, hem recuperat els carrers del Martí Carbonet i hem arribat els maceteros del carrer d'Alteb. Ara falta posar unes macetetes d'ahir que queden boniques i pressionades. També s'han tirat ja la primera part de l'obra de l'Ermita. Vam estar parlant amb l'arquitecte de l'obispal, amb l'obispo, que l'he va estar funcionant nosaltres. Vam estar parlant en què és el que faltava i ens han demanat que tornem a anar a la Diputació a demanar una nova subvenció. Tenim el pressupost passat per l'arquitecte de l'obispal, el tenim ahí i estem pendent que en Diputació els diguin una data exacta per anar i presentar-hi aquest pressupost. També en aquests temps, crec que va ser ja en gener, l'Ibate va proposar que fiquem una reunió amb els empresaris del polígon industrial per tractar el tema de com han d'intentar unir-se com a associació i l'agrupació per tindre més drets. També estem en conversació amb l'IBI que també ha vingut i s'ha interès pel tema del polígon ja que també l'Ibate ha dit que pront o en curt termini també començarà intentar desarrerar la segona fase que encara no tenim la data exacta i que a partir d'aquesta reunió també s'ha portat en una taula que el polígon industrial a partir d'ara per la Conselleria tindrà una categoria. Tot seran bàsics però segons la inversió d'infraestructura, la inversió de telemàtica, diguem, de fibra òptica, etcètera, i tots aquests temes aniran pujant de categoria. Com major categoria, major inversió per a l'Ibate poden anar a subvenció a aquests polígons. Tot això van traslladar a l'Empredari per intentar treballar des de l'Ajuntament i des de l'Empredari per intentar donar una categoria a aquest polígon que puguem optar a aquest ajut. També estem pendents de les reunions i en Diputació i xerrar amb el Diputat del tema de l'obra de l'Empredari per intentar regular el tràfic de ciclistes, motoristes i veïcos que moltes vegades salten en stop. Estem pendents, ens van dir que ho faríem pronte, encara no tenim una data exacta, però van dir que Néstor Menor o si no ja després de Pasqua. També es van fer un arreglo, Diputació va fer un arreglo de la F1-8-3-10. Nosaltres vam estar parlant amb ells perquè si podíem fer l'entrada de, diguem, el tema de l'entrada de l'organització de l'Eclí, si podrien arreglar aquest accès, van accedir i ja n'estan arreglant a partir de la zona del pont cap a dalt, cap al municipi, diguem, tots els conèixers estan cimentant-ho. També, com podreu saber, a part del tema de la... Perdó. A part del tema de l'execució de la protona de Pirada de l'Eclí, també, no, de Pirada del Río, la conselleria també està fent uns arreglos en el seu B81-51, de reasfaltar, posar-se necessitats noves i adequar aquesta zona també donant-li preferència psicoturística. Passant al tema de subvenció, ja vam parlar en el plenari extraordinari del plan Más Cerca, que, com ve a dir, Julià, és una part de la subvenció al tema del depòs de l'aigua de l'Eclí, de la REC, per això de l'Eclí Oportuns. L'altra part va per l'adequació del tema de l'Ajuntament, fer els despatxos de la policia més amplis, donar-li també despatxos a tota la zona d'administració, urbanisme i fer un saló de plenari adequat amb tot el tema d'instal·lació tecnològica de pantalles i micròfonos per, diguem, intentar donar-li un poc més també de visualitat a les ocasions plenaris. També s'ha demanat una línia de control d'anys de parxel de camí i des del brosse. També s'ha demanat la subvenció del control de dípters i també van demanar i estem pendents de resolució del pla planífic que era una actuació era la red d'aigua del Camp Urbà des del cruze de Xixona fins al Raval. Una altra era la col·locació de paroles d'il·luminació solar en zona de Malmó i Alcibe i una altra era la del veícoles de transport que vam parlar en diferents plenaris anteriorment. També hem demanat i hem solicitat ja el tema de... Sí? Perdó, simplement puntualitzar una cosa que me parece importante José Luis es que lo de las farolas en la zona de Maimó y el Aljibe se van a establecer en lo que son las vías pecuarias con autorización de la Consellería de Medio Ambiente ¿de acuerdo? Que son terrenos públicos que son vías públicas ¿de acuerdo? Simplemente era especificar eso. Gracias. Me ha escapado pero sí tuvimos una reunión con Consellería de Medio Ambiente para pedir desautorización nos dijeron que no había principio un problema y veían un informe favorable y ya lo enviamos de la Diputación para pedir esa actuación. Gracias, Julio por el aporte. Bueno, continuando tenemos por Consellería y el Encor que tornaremos a demanar que comenzarán también a final de año. También han solicitado una subvención para la regeneración y la rehabilitación de zonas degradadas pervertidas y escombros que está en la zona en la parte de Terol que digamos que sería la zona comercial donde hay un edificio un poco en ruina en esa zona y tenemos derribales de cuesta zona que está también próxima a la zona de Enceres de Terol. También está el proyecto de zona comercial en la parte de la Gorieta y Alameda y parlo de estar en el tema del carrer de Olers que debe estar en toda la zona de comercios bars etcétera principalmente donde está la venta no sedentaria intentaremos pegar también donde está el bar de la Torreta digamos este es un estudi de proyectos de zona comercial para después optar a una otra subvención próximamente pues ya tengamos esta subvención si no la donen y podemos tratar ese proyecto optaremos a una subvención para rehabilitar todas las zonas también han solicitado el ciclo hídrico el tema de la ejecución de un pobo en el orcibe no sé si pudiaba comentar algo bueno simplemente que hay digamos tres aspectos uno que ha sido la redacción de la realización del proyecto del pozo ahora faltaría lo que es la propia ejecución del pozo que estamos también pendientes de algún tipo de ayuda y por otra parte la redacción del proyecto y de la ejecución también de la red de abastecimiento de agua desde ese pozo que está al norte del Aljibe en terreno municipal desde luego y que llevaría el agua hasta las puertas la entrada digamos de la urbanización Maimó por una parte y de la urbanización Bonaire de manera que estamos precisamente en esa redacción de proyecto de la red de abastecimiento pero también estamos en trámites para una ayuda una importante ayuda para la ejecución de esa propia red Bueno con todo el año la subvención de calidad de la agua pero el control de la agua de consumo de agua que también se la han concedido en el CMI también van a ir a dar el dinero como subvención del tema de evidencia de género en el cual no sé si Estela vol dir alguna coseta de las actuaciones que se han hecho del tema del vídeo y de la exposición Estela es la folla relacionada en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es un proyecto de actividad en el medio ambiente para jóvenes que no no se ha resol pero lo hemos solicitado después también en el periodo de campanya de música y teatro se ha solicitado en el primer periodo un correfocs que nos han concedido y que se celebró en abril pero durante las vacaciones de pascua pero la consellería va publicar un comunicado con motivo de la celebración de las fallas y hasta el 14 de abril que decía que no podían celebrar-se espectacles pirotécnicos ni itinerants así que se ha placado hasta el mazo de momento si no no hay ningún otro problema después también quería decir que han existido muchas subvenciones ahora de adquisición de material bibliográfico de juventud y estamos preparando los proyectos para poder solicitar los también se han repris las sesiones del Club de Lectura y quería informar también que durante los meses de gener y febrero se han registrado el mayor número de préstex 98 en gener y 118 en febrero a la Biblioteca Municipal y creo que no han dicho nada ya está eso era muchas gracias espera que me nena la razón bueno pues continuamos un poquito ya para acabar y dejar también nos han empleado unas papeleras de la Diputación por el tema de una subvención no vineraria y también una resolución nos va a dar un vehículo 100% eléctrico y estamos a la espera de que nos comuniquen algo pero en principio así que a todos los municipios que van demanar vehículos este será para los operarios sí que nos lo van otorgar pero todavía no sabemos nada sobre ese vehículo no sé si hay algún problema o algo pero bueno estamos a la espera pero la resolución que nos va a dar un vehículo 100% eléctrico para los operarios de Teja para ir para el municipio y torno a acabar un poquito porque también nos van a demandar la subvención de Ciudadanos a un extranjero mayor mayor del Servicio Social y la Consellería de Participación Ciudadana no sé si voló comentar algo bueno decir que hemos pedido esta subvención a la Diputación a la que incluso queremos añadirle algo del presupuesto municipal con el fin de realizar un modo de censo de toda la población con la subvención de Diputación que es para Ciudadanos Extranjeros haremos lo que es la población mayor de 70 años pero extranjera y con lo que aportemos desde el presupuesto municipal trabajaríamos también con esa población mayor esto viene de un acuerdo entre la Concejalía de Servicios Sociales con la Trabajadora Social y con la Concejalía de Participación para poder tener pues una idea más real de las condiciones en las que la población mayor de 70 años se encuentra todo tipo de condiciones económicas sanitarias de vivienda de relación social etcétera etcétera empezamos el trabajo el 1 de abril con una amplia encuesta visitaremos digamos a toda la población que esté en primer lugar empadronada en TV y veremos si podemos abarcar alguna población más según el tiempo al que el tiempo que podamos dedicar a este trabajo a este proyecto de manera que eso es lo que quería comentar simplemente gracias Julio bueno no sé si has dado cuenta que Juan si ha caído un momento del pleno se conectará de nuevo vale bueno actuación del plan local de prevención de incendios por estar pues en esta fe como he comentado abans en el EMERCE varias actuaciones en parcelas municipales en caminos municipales etcétera desde el brose poda de pis tallar de pis que estiguen en males condiciones sex y también hemos enviado varias notificaciones a veíns que estiguen en las perimetrales de urbanización y de zonas afectadas en el plan local para la neteja de sus parceres también hemos de hacer un proyecto de neteja con una empresa externa en el tema de las fases perimetrales de las zonas digamos más perillosas y que puedan ver ser afectadas más fortamente por un tema de un foc igual que también con un técnic forestal sí que hem de demanar un trabajo para pasar a la empresa esta particular para que se pueda hacer un trabajo digamos en todo el tema de las parcelas municipales incluso si podemos incluir alguna parcela privada siempre en el aprofitamiento digamos forestal por parte de la empresa a costa cero de gente que tenga muchas hectáreas amplias de masa forestal y claro para él particularmente siga algo complicado este menendo estudios y no sé si Julia que también hubo en mí todo el tema este va a comentar alguna coleta del tema de ese proyecto bueno estamos a la espera de que David Velda nos pase exactamente el proyecto de actuación ahora es decir que tenemos que abordar prioritariamente para llevar adelante el plip y que podamos informar también de todas las actuaciones a la propia consellería que tal como se establece en el plan no requiere un informe anual sobre este tipo de actuaciones exacto muy bien bueno l'última actuación que se han dur a terme ha sigut la finalización de las obras del cementerio en la ampliación de los mitjos también en la ampliación energética d'acord explicando explicando un poco del tema sí conocimiento de los mitos decretos de alcaldía tenemos un montón porque del 598 al 705 del 2020 y del 1 al 164 del 2021 tenéis alguna cosa que queréis que queréis que os aclare algo que preguntar bueno pues nada Juan no lo acepta vale pues para ser mal tiempo que no no tiene la cámara Juan Juan nos escuchas ya está bueno luego ni pregunta alguien quiere empezar si no hay nadie ¿hay alguien? no Begoña bueno yo no es no es nada mío a mí si si no se importa me ha pedido la presidenta de Pinares de Mekli que lea el registro de entrada como en el pleno pasado salió el tema de la poda porque estuvimos preguntando que había pasado con esa factura me ha pedido que lea el escrito que metió por registro de entrada ¿hay algún inconveniente? ¿hay algún inconveniente de que leamos es muy extenso? no bueno está por registro de entrada lo que me ha pedido es que lo lea Marc quiere hablar sí me escucháis sí no hola a ver quizás quizás sea más correcto que le llame nosotros primero el que le mandamos ¿no? digo para que nos entendamos bueno yo perdón yo no sé si yo no sé si procede es un registro de entrada que ha entrado que es público a todos los que tenemos acceso a ese registro y si no le veo ningún sentido a que ahora se lea un escrito de un registro de entrada de cualquier vecino también hay que leer los registros que entran por registro de entrada entran muchos registros de entrada no hay que leerlos evidentemente nunca se ha hecho pero se habló de ella en este pleno se habló de esa situación entonces me ha pedido si lo puedo leer pero entonces no hay que leerlo si tú tienes algo que decir porque porque representas a esta presidenta yo no represento yo no represento a nadie yo no represento a nadie yo creo que no procede yo creo que no procede evidentemente yo creo que aquí estamos para dar voz a los vecinos ¿creéis que no procede? pues entonces que el vecino le haga un escrito directamente al alcalde y que sea el alcalde quien determine si quiere leer ese escrito como se habla de muchos escritos y de muchas personas se habló públicamente parecía que se le echaba la culpa de una actuación y ella lo único que quiere es dar a conocer el por qué hizo eso pero eso ella lo ha dado a conocer con su escrito ya lo ha transmitido a través del escrito y ya se le ha contestado un momento un momento para que la gente lo entienda tendremos que leer nosotros el que le mandamos primero lo digo porque especialmente va firmado por mí es que no tengo nada que esconder pero es que si no yo no lo voy a poder leer me sabe mal pero lo estoy buscando para que algún compañero mío lo lea y lo leemos todo íntegro para que conste todo me parece bien pero además es que vamos a ver la siguiente pregunta mientras lo busco pues mientras Mar sigue y si Vergoña no tiene ningún inconveniente yo quería hacer una una intervención ¿vale? ¿os parece bien? sí por mí sí pues vamos me agradaría hacer un aclariment respecto a las declaraciones que van hacer al plenario extraordinario del pasado 9 de marzo respecto a que l'alcalde y el regidor Juan Ayala no van renunciar a la assignación de los plenarios como si van hacer la resta de la corporación municipal excepte la regidora del PP Begoña García no hace falta aclarir que es coneguda por toda la corporación municipal que el alcalde y el regidor Juan Ayala no cobren los plenarios porque tienen dedicación a la Junta y al rebre el sou de esta entidad no cobren los plenarios porque están inclosos desde la su jornada laboral por tanto desde el mi punto de vista van ser unas declaraciones desafortunadas con la única intención de confondre el público que nos estaba veiendo mediante la retransmisión directa y como intent de justificar la negativa de la pujada del sou de la alcalde de 1.200 a 1.500 euros res más a decir gracias 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 Estela mientras más no has trobado eso en cara ¿no? no no yo querría añadir algo a la intervención de Estela y es que yo creo que eso de que toda la corporación excepto el alcalde y el concejal Juan Ayala renunció a los plenos no es cierto porque la concejala Begoña García tampoco renunció lo he dicho lo he dicho Julia ahora yo voy a contestar ¿sabéis por qué no renuncié? yo soy autónoma yo solicité las ayudas de la comunidad de la Generalitat y renuncí a solicitar las del Ayuntamiento no las solicité cuando tenía derecho a solicitarlas sí, sí yo no lo digo por nada pero es que lo estoy diciendo como que he renunciado otras veces a los plenos que lo digo porque se dijo que el alcalde ¿por qué no renunciaba? porque no los cobra entonces tenía que decir que todos renunciaron menos tú por cualquier motivo que no nos incumbe a nosotros perdona Estela estáis como diciendo no lo ha hecho he renunciado otras veces cuando no me afecta pero para no Julio ahora estoy terminando ahora estoy hablando yo ¿vale? entonces yo os expliqué el por qué no renuncié no renuncié de la misma forma que no solicité las ayudas de autónomos que daba el Ayuntamiento cuando tenía derecho a solicitarlas y se me había concedido únicamente añadir bueno eso no lo hiciste porque no quisiste efectivamente porque no quise porque no me pareció oportuno ya que no podía renunciar porque así me lo dijo mi asesor preferí no solicitar la ayuda para que el dinero que se me pudiera dar a mí se le diera a otra gente que lo necesitaba bueno de todas formas al final sobró parte de esa partida claro evidentemente yo lo único que quiero decir es que yo he puntualizado no es porque yo dijera que no renunciaras porque no te dio la gana yo he querido no he entendido a Estela que te había citado he entendido que decía que toda la corporación y yo únicamente quería especificar que no toda la corporación excepto el alcalde y Juan Ayala el concejal sino que tú tampoco renunciaste no porque te diera la gana no renunciar y quedarte con ese dinero repito he renunciado en otras ocasiones a lo de los plenos en esta situación no podía hacerlo nadie dice lo contrario Begoña pero que tenía que citar que todos renunciamos excepto tú o sea que no entendía yo las palabras de por qué se decía que el alcalde y el concejal Juan Ayala tenían que renunciar a las asignaciones del pleno es que no los cobran ¿cómo van a renunciar? es que creo recordar que Yolanda no dijo que se habían sí he pedido la palabra señor alcalde perdona Yolanda perdona efectivamente yo en ningún momento dije que tenían que no habían renunciado a la asignación por pleno porque efectivamente los concejales o el alcalde que tienen dedicación exclusiva o parcial en el ayuntamiento no las perciben yo dije que no habían renunciado a ningún tanto por ciento de su salario en ningún momento nombré asignación al pleno respecto al señor alcalde y al señor concejal de servicios sociales simplemente hacer esa aclaración un salario tan amplio más robo y pregunta mientras Mar no sé si encuentra el escrito ¿alguien más quiere intervenir? ¿hay nada más? bueno sí mientras mientras Mar termina simplemente una cosa en el anterior pleno solicitamos los criterios que se habían seguido a la hora de otorgar las subvenciones a las asociaciones queríamos saber si los tenemos que pedir por registro de entrada o con la solicitud del pleno sobraba porque no se nos han facilitado era simplemente eso bueno creo que eso tiene algo Juan ¿no? ¿puede ser? sí creo que lo comenté lo comentamos con Julia dijo que no había ningún problema de hecho entendí que se había solicitado por pleno se nos hubiera podido facilitar por mail perfectamente era saber si lo tenemos que solicitar por registro para que se nos dé o no lo podéis facilitar la segunda vez en este pleno vamos a ver no tenéis por qué solicitarlo por registro yo efectivamente lo dije que estaban a vuestra disposición lo hablé con Mavi pues no sé si fue ayer o antes de ayer y Mavi me dijo que sí que no había ningún problema que los preparaba y tal para pasaroslo va con muchísimo trabajo muy saturada y ha debido ser una cuestión de tiempo de no tener tiempo pero vamos que no hay ningún problema que mañana os los pasamos es decir que yo insistiré insistiré y le diré que me los pase a mí yo os lo paso o que se los pase al alcalde y el alcalde os lo transmite por correo que no hay ningún problema hombre que además lo tienen todas las asociaciones todas les llegó era simplemente que costara de nuevo la solicitud pero vamos que lo tienen todas y de hecho Begoña representa una asociación y a ella le habrá llegado ese escrito con los criterios no me ha llegado pues es raro Begoña es raro porque se mandó a todas pero no me ha llegado será raro pero no me ha llegado ya lo dije en otro pleno y en eso habrá sido habrá sido un problema no que no te ha llegado la comunicación última con la asignación que está prevista dar a cada asociación y las razones de por qué se da pero la carta inicial que ya se dio el año pasado creo que fue eso fue cuando la convocatoria que yo presenté toda la documentación pero ahí en esa carta están los criterios que son los mismos más o menos que había no, no, no que va esos criterios fueron nuevos que van los mismos si no existían esos criterios esos criterios son nuevos un momento mañana yo si me pasa a Madrid esa documentación se lo paso a Yolanda y ya está ¿de acuerdo? sí, sí claro claro bueno yo no es por nada pero improvisar ahora si encontramos el escrito sí, lo tengo lo tengo lo tengo perdonad que ya está es que no quería meterme en la conversación lo tengo vale lo leo yo yo un momento yo de momento escucha que no lo voy a leer yo por otros motivos que de dientes vale no por nada más mis compañeros lo van a hacer por mí vale gracias vale de todas formas yo me gustaría que Carmen dijera si procede o no procede normativamente es una decisión eso no está regulado en ningún sitio Julia estas cosas no se regulan no todo lo que se hace en un pleno está regulado es una decisión vuestra bueno yo de todas formas nos ponemos a regular o sea nos ponemos ortodosos pues no sé qué quiero que diga no yo lo que sí quiero decir es que yo propongo que ese escrito no ese sino que si la presidenta de Pinares de MECLI tiene algo que decir al respecto pues que haga un escrito al alcalde solicitando que ese escrito se lea en pleno no el escrito que ella mete por registro y que ahora una concejala quiere leerlo yo me perdona una concejala de todas maneras me vais a perdonar no manipules la información y tergiversa las cosas he dicho que me ha pedido no es que yo quiera leerlo me ha pedido pero lo quieres leer si no no lo leerías y yo me he pedido autorización al pleno si lo puedo leer que decís que no pues me parece una democracia un poco rarita no rarita transmitele a la presidenta que tiene contacto contigo que escriba algo y que se lo transmita al alcalde y que el alcalde si lo considera oportuno que lo lea en pleno mi propuesta es esa vamos a ver estáis en un punto que se llama ruegos y preguntas Begoña está haciendo un ruego porque le ha pedido una vecina del municipio que haga algo y es un ruego que está es como una pregunta entonces cabe dentro del punto de ruegos y preguntas es algo que esté leer leer un escrito leer un escrito que ha metido por registro y que está está haciendo un ruego o sea está pidiendo que si puede se le dé permiso para leer un escrito que ha presentado ya pues se lee ya está ella ha expuesto los metivos el alcalde puede definir si si no o todo lo contrario efectivamente claro evidentemente que se puede claro quien quien regula el pleno y quien lleva las intervenciones es el alcalde pero yo entiendo que entra perfectamente dentro del punto de ruegos y preguntas porque me coño lo que está haciendo es rogar la aportación que ha hecho Mar pues no sé decidir si se tiene en cuenta no se tiene en cuenta no hay nada ninguna norma que lo prohíba lo que se prohíbe es la intervención en el pleno de los vecinos o sea eso lo sabéis de sí claro la intervención de los vecinos y cuando se termina el pleno cuando se termina el pleno es cuando el alcalde le da voz voz a los vecinos pero una vez que se ha terminado el pleno durante el desarrollo de la sesión plenaria los vecinos no pueden participar y esto no es una participación de un vecino en este caso de una vecina voy a interpretarlo vosotros yo no tengo que hacer un informe jurídico al respecto yo entiendo que podría caber dentro de lo que es el punto de ruego si preguntas es un ruego de lectura o sea no es la primera vez que un vecino ha pedido la lectura de un escritor y se ha hecho ¿a quién lo pide? perdón perdón ¿un vecino a quién lo pide? ¿lo pide al alcalde? ¿lo pide al alcalde? claro en este caso no lo ha pedido al alcalde bueno en este caso lo pide la concejada si puede ver pero qué más da Julia tampoco a ver Begoña está pidiendo si puede dar lectura y se lo está en diciembre y se lo está diciendo al alcalde no sé no tiene ¿se puede hacer un resumen de ese escrito de la presidencia? no yo eso no lo voy a conseguir no yo lo leo un resumen no no si lo leo pues ¿qué escrito iba antes? el de mal el mío ¿empiezo? que se habló en el anterior pleno bueno pues por favor procede vale con fecha 29 de noviembre de 2020 se han presentado por registro de entrada dos facturas una de fecha 30 de octubre y otra de fecha 11 de noviembre de la empresa Sergio Verdú SL ambas con el mismo concepto triturar parcela 21 urbanización Pinares Meclí e importe de 1936 iba incluido cada una de ellas las mismas están conformadas por doña Gisela Ortiz Galeardo presidenta de la comunidad debo comunicarle que dichas facturas han sido rechazadas y no conformadas por el departamento de intervención del ayuntamiento por no tramitarse la correspondiente propuesta de gasto o contrato menor según corresponda y que previamente requieren un presupuesto conformado por el órgano correspondiente del ayuntamiento nunca de la comunidad no obstante lo anterior en virtud del principio de enriquecimiento injusto de la administración dado que el trabajo estaba realizado y con el fin de no perjudicar a los vecinos y vecinas de la urbanización Pinares del Meclí que no son responsables de la actuación de su presidenta se ha procedido a regularizar dicha situación tramitando un contrato menor por el total de los trabajos 3.872 iba incluido con la empresa Sergio Verdú SL cuya resolución de adjudicación fue emitida en fecha 30 de noviembre de 2011 y cuya factura ha sido presentada el día 2 de diciembre por el concepto prestación del servicio de triturado de los restos de poda y de jardinería producidos por los vecinos de las parcelas de la urbanización Pinares del Meclí el procedimiento realizado por usted como presidenta de la comunidad de propietarios ha sido totalmente irregular desde la presentación de las dos facturas primeras el ayuntamiento se puso rápidamente en contacto con la empresa con el fin de que aclarase quién le había encargado los trabajos facturados indicándonos que había sido la presidenta al respecto de los trabajos de triturado en las urbanizaciones hemos de indicarle que es el ayuntamiento quien siempre se ha encargado de contratar los citados servicios con la persona o empresa que previo presupuesto nos anticipaba el importe de la prestación que se iba a realizar pues todos los gastos que se realizan en el ayuntamiento deben tener consignación presupuestaria y para ello anualmente se asigna una cantidad en la aplicación que corresponde en esta anualidad con su proceder nos hemos visto obligados a tener que incrementar la misma con el correspondiente perjuicio para las arcas municipales hasta junio de 2020 dicho servicio era realizado por la empresa Manuel Verdú SL quien presentaba un presupuesto al ayuntamiento se conformaba se actuaba y se abonaba tras la presentación de la factura con un coste total de unos 2.000 euros anuales por el triturado de poda de la urbanización Terol y Pinares del Merlí al jubilarse el anterior el ayuntamiento ha buscado a profesionales que hicieran el trabajo a un precio razonable y para ello ha tenido contacto con varios de ellos en el caso de la urbanización Terol fue la presidenta tras conocer la situación y como corresponde la que solicitó del ayuntamiento que se reiniciara de nuevo el servicio pero no contrató los trabajos sin el previo consentimiento municipal ha sido totalmente inapropiado su comportamiento por no presentar solicitud alguna ni contactar con la concejala del servicio María del Mar García Díaz y por tal razón le comunicamos que será la primera y la última ocasión en la que se atiendan facturas en estas condiciones la concejalía de servicios públicos solicita su respuesta a las siguientes cuestiones ¿por qué motivo no se ha puesto en contacto con el ayuntamiento como ha hecho la urbanización Terol y usted ha actuado sin consultar a nadie? ¿cómo encarga usted de unos trabajos sin previo presupuesto cuando sabe perfectamente que en una institución pública hay que pedir tres presupuestos para ver cuál reúne las mejores condiciones para dicho servicio? ¿cómo conforma señora presidenta una factura si desde la comunidad no se va a realizar el pago y sin la previa presentación de un presupuesto? ¿cómo podemos aceptar desde el ayuntamiento que dicha actuación ascienda a 3.872 euros de una sola urbanización si con el anterior contratista con un presupuesto previo de 2.000 euros realizaba la misma actuación en dos urbanizaciones con una cantidad de poda muy superior en la urbanización Terol? en espera de su contestación a estas cuestiones y su disculpa por su indebida actuación reciba un saludo y sí que es verdad que el nombre de la empresa Manuel Verdú está mal puesto porque es Manuel Castelló Verdú ¿vale? ahí sé que es verdad que tenemos un error nosotros ¿vale? ¿puedo proceder ya a leerlo? al excelentísimo señor alcalde presidente del ayuntamiento de Tibi doña Gisela Ortiz Gallardo actuando en nombre y representación de la comunidad de propietarios finares de MECLI y actuando también en propio nombre y derecho constando debidamente acreditada la representación que ostento ante el ayuntamiento de Tibi comparezco y como mejor proceder en derecho digo primero en fecha 21 de diciembre de 2020 se notificó a esta parte la comunicación firmada por el señor alcalde presidente del ayuntamiento de Tibi y por la señora concejala de servicios públicos municipales que me requiere directamente para que dé respuesta a una serie de cuestiones en una comunicación que por su contenido y por el contexto en el que se ha dictado parece una especie de represalia dirigida directamente frente a mi persona en un modo de proceder que se aparta de la buena fe y la confianza legítima que ha de regir la actuación del municipio personalizando una cuestión que no debería de haber generado ningún problema en tanto que ni es ilegal ni es irrazonable como se demuestra con la propia validación de la misma por el municipio de acuerdo con el principio de legalidad que ha de regir su actuación segundo en este sentido son perfectamente conocedores de las circunstancias concurrentes a la que no se hace referencia en la comunicación que se ha remitido en la que se contienen algunas afirmaciones que además de moldear interesadamente la verdad son totalmente inapropiadas viniendo de una administración pública que se ha de someter al principio de legalidad forma de proceder así las cosas como bien dicen la empresa encargada de la podera Manuel Verdú SL hasta que en junio de 2020 procedía a jubilarse reconociendo el municipio que conocía esta circunstancia como conocía que era necesario proceder a la poda sin que pese a ello se realizara ninguna actuación para prestar dicho servicio necesario más allá de esos contactos con varios profesionales que de ser cierto no solucionaron una necesidad de las urbanizaciones que es perfectamente conocida por el ayuntamiento de Tibi lo que obligó a la comunidad de propietarios a tener que atajar el problema de un modo razonable y por supuesto legal como es encargar la poda a la mercantil Sergio Verdú SL que administra el hijo de don Manuel Verdú y que de facto constituye la misma empresa con la que venía prestando el servicio siendo por lo tanto conocedor de las urbanizaciones y de las tareas a realizar lo que llevó a la comunidad a confiar en su profesionalidad teniendo en cuenta el aval que supone el conocimiento de los servicios prestados por su padre esta circunstancia no le es desconocida al ayuntamiento de Tibi a pesar de que no haga ninguna referencia a la misma pero entendemos que es omitida porque muestra que ninguna actuación negligente se ha realizado por parte de la comunidad de propietarios pinares del MECLI cuya presidencia ostento tercero el municipio por lo tanto conoce que no se ha realizado ninguna actuación ilegal ni por mi parte ni por parte de la comunidad propietarios de MECLI lo que muestra con la actuación municipal que de acuerdo con el principio de legalidad procedió a aprobar un contrato menor para absorber el importe de las facturas que además en ningún caso puede considerarse desproporcionado teniendo en cuenta los precios de mercado y que contrariamente a lo que señalan no se ha efectuado mediante ningún procedimiento irregular por cuanto que el procedimiento para formalizar un contrato menor no exige la presentación de tres facturas como erróneamente se indica en la comunicación que motiva la presente sino un informe municipal motivando el gasto que deberá estar dentro de los umbrales legales establecidos lo que sin duda se produce en el presente supuesto cuarto si el municipio hubiera considerado que por esta parte se ha actuado de forma ilegal no habría validado nuestra actuación que insistimos se realizó ante la falta de actuación municipal en la necesaria prestación de un servicio que no se estaba cumpliendo quinto esta parte entiende que a la vista del tono y contenido de la comunicación que motiva la presente su finalidad más que para la respuesta la puesta de manifiesto de una actuación ilegal que saben que no se ha producido es vindicativa contra la comunidad de propietarios tinares del MECLI en general y frente a mi persona como presidenta de la comunidad en particular siendo una especie de ataque personal frente a mi como consecuencia del dictado de la dictó sentencia número 92 barra 2020 dictada en fecha 11 del 5 de 2020 por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante que declara de manera firme el derecho de la urbanización Pinares de MECLI a ser recepcionada por el municipio en su totalidad y en primer lugar de forma inmediata a que se recepcione el servicio de prestación domiciliaria de agua potable esperamos que la comunicación que motiva el presente escrito no tenga ninguna finalidad ajena al cumplimiento de la legalidad pero la realidad es que el contenido de la misma nos hace sospechar lo contrario por cuanto que contiene un ataque constante y personal contra mí que es inaceptable en un estado de derecho conteniendo un cuestionario que es totalmente improcedente en tanto que se trata de una actuación que ha sido avalada por el municipio como se manifiesta en la propia comunicación y que culmina con un requerimiento para que por mi parte se pidan disculpas por mi actuación que insisto fue perfectamente legal razonable transparente y realizada ante la dejación de funciones por parte del municipio en la prestación de un servicio que como bien conocen tiene una gran importancia para la urbanización el requerimiento de una disculpa pública por mi parte realizado por una administración es más propia de un régimen autoritario que de un estado de derecho en el que la ley se cumple o no se cumple sin que se pueda exigir del ciudadano otras manifestaciones o actuaciones más allá del cumplimiento de sus deberes legalmente establecidos el contenido de la carta es absolutamente subjetivo e insistimos impropio de una administración pública utilizando unos términos de afrenta personal que muestran que a pesar de que realmente esperamos que no sea así detrás de la comunicación remitida existen unas motivaciones ajenas a la defensa del interés general al ser evidente que la comunicación pretende ser un arma robadiza contra la firmante del presente escrito por ser presidenta de la comunidad de propietarios pinares de MECLI y quinto que no obstante lo anterior se vuelve a reiterar que la comunidad de propietarios pinares del MECLI siempre ha llevado a cabo una actuación acorde a las reglas de la buena fe y que lo único que en todo momento se ha hecho ha sido defender los derechos e intereses legítimos de los vecinos de la urbanización siguiendo los cauces que en derecho nos corresponden sin que en ningún momento se haya realizado ninguna actuación ilegal es por ello por lo que confiamos en que en el ayuntamiento de Tibi actuará con buena fe para lograr que la ejecución de la sentencia anteriormente referida se materialice plenamente con la máxima celeridad posible lo que entendemos que puede y debe hacerse sin que sea aceptable conducir a los vecinos que han obtenido una sentencia favorable a un peregrinaje en fase de ejecución que convierta la sentencia en papel mojado con los evidentes perjuicios que ello ocasionaría a unos vecinos que han de ser tratados en un plano de igualdad con respecto al resto de vecinos del municipio sin que puedan existir vecinos de primera y de segunda eso es lo que quería leer y quiero sí que quiero decir una cosa evidentemente cuando me llamó para decirme si podía leer este escrito yo estuve hablando con ella le pregunté me dijo y eso es cierto que siempre cuando Manolo venía a triturar firmábamos las facturas tenían que ir firmada entonces ella consideró que firmándola pues era lo lo que se había hecho siempre no quiero decir más José Luis perdón José Luis ¿puedes hablar un poco más alto? he dicho que gracias y que ahora ha pedido la palabra Julia y Yolanda y quiero que sean breves es que no te oigo bien bien que seamos breves lo mío es rápido bien bueno yo quiero decir una cosa lo que se ha hecho siempre es que cuando Manolo empezó a llevar el tema del triturado de poda Manolo vino al ayuntamiento y presentó una modo de presupuesto al que podría extender el hacer el triturado eso se aceptó desde el ayuntamiento y se le hizo el contrato oportuno para que llevara a a a realización esa tarea de manera que eso que quede claro que lo que se ha hecho siempre no es que cada urbanización decidía lo que quería hacer no 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 he dicho eso eh no he dicho eso he dicho que antes porque hay algunas hay algunas facturas de Manolo firmadas por mí nos daba presentaba la factura nosotros la firmábamos y él la presentaba al ayuntamiento pero perdón 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 presentaba al ayuntamiento una persona autorizada desde el ayuntamiento para realizar ese trabajo no una persona que desconocemos qué está haciendo qué no está haciendo porque ni él pasó por el ayuntamiento ni ella ha llamado al ayuntamiento hombre cuando se dice en el escrito que presenta la concejala de servicios públicos que desde Perol desde la presidencia la presidenta llama y dice tenemos este problema qué podemos hacer os estáis planteando buscar una alternativa para que lleve a cabo ese trabajo pues eso mismo es lo que tenía que haber hecho ella no contratar una persona que de la cual no teníamos ni idea en el ayuntamiento que luego pasa una factura y que ella le dice no, eso que lo pague el ayuntamiento vamos a ver que tú no puedes contratar el servicio que te dé la gana y que luego lo pague el ayuntamiento vamos eso es de cajón eso es de cajón vamos y luego quería decir que si ella dice que es que ese escrito pueda tener otras intenciones o tal lo que está claro que la intención del escrito de esta presidenta es darle voz pública a una demanda del cumplimiento de una sentencia al propio gobierno cosa que también me parece alucinante porque es el propio gobierno quien ha aceptado esa sentencia sin recurrirla que la podía haber recurrido al TSJ y no la ha recurrido con lo cual que se quiere más además de que estamos haciendo lo que estamos haciendo y pidiendo subvenciones ya y con el acta de recepción y que se pretende no no lo entiendo muy bien me parece absolutamente injusto por su parte sí quizá tengas parte de razón pero este escrito es del día 13 de enero evidentemente ya tuvo claro que como quedamos en el pleno extraordinario en el que se habla precisamente de la ejecución de esa sentencia de la solicitud pero es que este escrito es de enero pero vamos a ver cuando el ayuntamiento ha aceptado una sentencia y no la ejecuta por favor claro que vamos a ir a la ejecución de la sentencia lo que pasa que eso tiene sus trámites ¿vale? porque el acta de recepción se tiene que analizar entre el abogado externo la secretaria la concejada de urbanismo los técnicos quiero decir bueno es que esto no es de hoy para mañana pero nadie ha dicho que sea de hoy para mañana si nadie está poniendo en duda lo de esa sentencia no perdón ligar ligar una actuación indebida diga ella lo que diga ha sido indebida inapropiada ligar eso a la sentencia no tiene ni pies ni cabeza ¿vale? aquí le hubiéramos dicho lo mismo a cualquier presidente o presidenta si no ha actuado debidamente y en este caso no ha actuado debidamente ni siquiera ha pedido un presupuesto a esa persona que además perdón está su hija aquí para afirmarlo pero desde luego Sergio Verdú no tiene nada que ver con Manuel no es hijo ni es empresa ni es nada era una persona extraña totalmente al servicio que el ayuntamiento tenía contratado de manera que no sé de dónde se saca de dónde se saca ella esa información no te la puedo dar a mí me han pedido que lo lea y decir eso que sí que la confusión puede haber estado ahí pensar que al firmarlo como hemos firmado muchas veces los albaranes de triturado pero vamos a ver pero firmas algo que tú has decidido sin consultar para nada con el ayuntamiento con una empresa que tú has decidido sin consultar para nada con el ayuntamiento pero bueno pero esto qué es ahora resulta que yo en Bonaire contratamos a cualquier señor y le decimos oye hace el trabajo y luego pásale la factura al ayuntamiento pero esto qué es el ayuntamiento es el que está pagando un servicio que además funciona bien pero funciona bien con un control evidentemente y con un conocimiento del ayuntamiento aquí cada uno no puede hacer lo que le dé la gana entonces esto es lo que parece que no ha entendido esta presidencia lo cual es difícil que no se entienda gracias Julio bueno Yolanda quería antes antes que Mar Yolanda señor alcalde era después del revuelo que se ha armado por la petición de nuestra compañera Begoña como portavoz del grupo popular me gustaría agradecerle que hayas aceptado este ruego y por otra parte considero que como concejales tanto de la oposición como del equipo de gobierno estamos aquí gracias a la confianza y al apoyo de nuestros vecinos y por tanto estamos para darle voz a cualquier petición que ellos nos realicen simplemente era eso gracias Perdón perdón indico que si bien es cierto lo que acabas de afirmar hay un procedimiento y yo lo que he dicho es que no estaba de acuerdo con el procedimiento y el procedimiento es me dirijo al alcalde con mi queja o sugerencia y le pido que lea mis quejas o sugerencias ante el pleno yo me he quejado del procedimiento no de que los vecinos puedan participar evidentemente también lo pueden hacer en un pleno presencial después de acabado el pleno y con la autorización del alcalde y siempre que lo hayan solicitado de antemano por escrito así que vamos a ver creo que a eso creo que a eso ya le ha contestado Carmen que estaba conocemos que no había ningún problema en que ningún consejo conocemos el procedimiento pero ese es el procedimiento el problema es que Carmen no no ha dicho eso Carmen no ha dicho eso no Carmen si ha dicho que lo podríamos aceptar dentro de ruego si preguntas si el alcalde lo acepta claro vale y te ha reiterado que es un ruego que estoy haciendo ya pero que es de un vecino que si fuera un pleno presencial tendría que esperar a la finalización del pleno y tendría que haber solicitado con antelación por escrito al alcalde su intervención también Julio dejemos las cosas en su sitio de todas formas señor alcalde gracias gracias por haberme lo permitido ¿qué tal la última intervención Mar? no nada yo suelo añadir que no se le ha respondido a la presidenta de MECLI aún porque como sabéis mis compañeros estamos esperando los presupuestos que hemos solicitado para hacer el triturado de la poda de este año así que en tenerlo le responderemos por supuesto gracias ¿algún ruego o alguna pregunta más? no pues estamos por finalizado el pleno gracias a todos se levanta la sesión intercomarcal televisión pera tú pera tots la sesión la sesión y la sesión la sesión Gracias.